11 y 10 de la mañana y hoy tenemos... ¡Shingles! Si tenés un emprendimiento, un local, algo que te gustaría y que arrancaste con muchísima pasión y querés que más gente conozca, nosotros te vamos a armar una canción con muchísimo amor. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8, hemos hecho grandes éxitos. Yo creo que si hacemos una fiesta a fin de año va a ser también con la presentación del disco de Shingles. Así que, nada, le ponemos la mejor, obviamente. Si tenés, entonces, tu emprendimiento, tu página, un proyecto que hayas arrancado y que necesite un poco de push, un empuje, 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Ya veremos, recibiremos a todos los oyentes, hablaremos a ver acá cuál es el emprendimiento que más nos copa para hacer un Shingle y lo haremos. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8, miércoles de Shingle. Urbana Play 104.3 Estamos en TikTok. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. En todo el mundo. En Cervecería y Maltería Quilmes, tenemos un nuevo motivo para brindar. Trabajar todos los días para ser una compañía carbono neutral. Y es que cada vez que elegís uno de nuestros productos, estás eligiendo innovación y un compromiso con el planeta. Porque sin él, no hay nada. Al planeta, salud. Cervecería y Maltería Quilmes. Rumbo a la carbono neutralidad. Si por hecho o por B querés expandir tu negocio, en Superbiel contás con un Human Banking que te muestra online tu préstamo de hasta 10 millones de pesos mientras te estás haciendo cliente. Hacete cliente en Superbiel.com.ar. Superbiel. Muy Human. Muy Banking. Cartera comercial, válido 31 al 7 del 39 del 2023. Otro agujo, sujeto a condición de contratación y calificación crediticia. Banco Superbiel. Se da 1-800-4-K-A-B-A-Q-3-5-0-0-0-0-0-5-1-7-9. Más información en www.superbiel.com.ar. Uh, ¿metiste maratón de series? ¿Colgaste estoqueando? ¿Salió fin de gamer? Hay un mundo de cosas que te gustan. Lo que te gusta, miralo con Irix. Lágrimas para ojos secos y colirio para ojos rojos. Irix. Refresca tu mirada. Hola gente, soy Roger King y los invito a comprar ahora en despegar. Paquetes, vuelos, hoteles y mucho más. Con Roger King y despegar, vamos a vivir viajando. Despegar. Vivir viajando. Oh sí, yo tomo mate cocido y qué. Estará Will que siempre tomé. No careteo con el café. Oh sí, y qué. Mate cocido Tarahui. Me gusta, lo tomo. ¿Y qué? Podés estar tranquilo. Cuando la suerte no está de tu lado, está Integrity Seguros. Contacta a tu productor de seguros o ingresa en integrityseguros.com.ar y protege lo que más valorás. Integrity Seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 720. ¿Estás construyendo tu casa y pensaste en domótica? ¿Buscas la mejor asistencia y tecnología? Recibí hoy el perfecto asesoramiento para equipar tu hogar y convertirlo en una casa inteligente. Somos Sound City Argentina. Especialistas en arquitectura tecnológica. Encontrarnos en las redes como Sound City Argentina o por WhatsApp al 11-3427-6119. ¿Estás pensando en viajar? En centraldepasajes.com podés comparar los precios de todas las empresas de micro y comprar con los mejores descuentos. No pierdas tiempo yendo a la terminal. Compra online y paga en cuotas o en efectivo en centraldepasajes.com. ¿Conocés la mejor dupla? Somos una pizzería ubicada en el barrio de Belgrano. Y nos destacamos en nuestras increíbles pizzas con borde relleno. También tenemos una gran variedad de milanesas XXL que comen hasta cuatro personas. Venite con amigos a la mejor dupla y no te lo pierdas. Te esperamos en Arcos 2100 Belgrano. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Novecento. Tiene un planeta en la etiqueta. Y un precio muy, pero muy, pero muy terrenal. O sea, dicho fuerte y al medio, vinazo de otro planeta a un precio de este. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Carestino. Bebés felices. Presenta. Cuentos en pijamas. En Teatro Astros. Te invitamos a una experiencia única. Narración de cuentos, música en vivo y los personajes en pantalla gigante. Nueva función sábado 19 de agosto, 14 horas. Fecha especial, Día de la Niñez. Teatro Astros, Avenida Corrientes, 746. Con la participación de la banda Pequeño Pez, que le pone música a las historias de Flor Suárez. Una experiencia de cuentos y música para compartir en familia. ¿Dónde compro las entradas? Cuentosenpijamas.com o en la boletería del teatro. Seguinos. Arroba el libro de cuentos en pijamas. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Una pick-up conectada, con nuevo motor V6 y pantallas de 12 y 12,4 pulgadas. Solamente una pick-up raza fuerte puede enfrentar lo imposible. Ford Ranger. Nueva generación. Que venga lo imposible. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tengo la fuerza que hace falta para liderar el cambio verdadero que necesita nuestro país. Y son ustedes los que tienen la fuerza que hace falta para que ese cambio suceda. Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. La fuerza del cambio. Juntos por el cambio. Lista 132B. Espacio gratuito básico por la Dirección Nacional Electoral. En Las PASO necesitamos tu voto. Marcelo Raval, el presidente. Patricia Aurones, vicepresidenta. Lista 92, política obrera. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Jesús presidente. Jesús presidente. Silvia Sarabia, gobernadora de Buenos Aires. T40A, azul y rojo, libres del sur. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Aceptar 60% de pobreza infantil no es realismo. Nuestro realismo dice que una Argentina humana es posible. Que cada voto sea un grito de rebelión contra la resignación y la injusticia. Hoy es Paula Valmedina, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la nación. Lista 134B. Justa y soberana unión por la patria. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hagamos el cambio de nuestras vidas. Horacio Rodríguez Larreta. Gerardo Morales. Precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 132A. Juntos por el cambio. Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves. Amigos, 11 y 16 minutos en la Ciudad de Buenos Aires. Llegó una nueva forma de estar conectados, conocer las nuevas notebooks. Samsung Galaxy Book 3 Series con procesador décimo tercera generación del InterCore. Con un diseño delgado, liviano, elegante. La Galaxy Book 3 Pro pesa poquito más que un kilo. Es muy liviana realmente, pero es nada. Mirá que es muy liviana. Está espectacular. Todos los equipos vienen con un cargador multiuso. Es decir, que lo podés usar también para cargar tu celular o la tablet. Y además brinda la mejor experiencia de conexión con tu ecosistema Galaxy. O sea, que si conectás la notebook al celular o a la misma red de Wi-Fi, podés sacar una foto con tu cargador. Matemáticamente la ves acá en la notebook. Sin perder la calidad y así la podés editar o guardar. Enterate más en samsung.com. Y realmente mirá esto. Nada. No, no se puede creer. Estás así con un dedo la levantás, ¿eh? Espectacular. Es una barbaridad. Muy, muy guay. Mirá cómo va. Te copaste, ¿eh? Se ve espectacular. Ah, estás escribiendo esto. Sí, la verdad que me copé. Pero nunca pediría una al aire. Jamás voy a hacer. No, mirá si una que... Jamás voy a hacer eso. Pero quizá... Pero es que está muy buena. Es muy difícil devolverla. A ver, todo. Es un frisbee. Disculpame, pero no. Conseguí la tuya. Solo cuando pesa. Pon la sola mano al canso. Ahí está. Dale, apoyala, de verdad. Es muy buena. Es buena, Evelyn, ¿eh? Bueno, amigos, amigas, así que samsung.com pueden enterarse más. Bien. Saluda a las chicas de Samsung que están acá. Y nosotros, mientras tanto, vamos a hablar con Jairo porque otras cosas que son livianas son las boletas, pero son muchas. Muchas, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Jairito? ¿Bien? Hola, Jairo. Muy bien. ¿Ustedes? Está bueno lo que estás por hacer porque mucha gente vota por primera vez. Y otra va a ir a votar, pero cada votación es distinta y llega un momento que te marea. Tenés que saber si la tuya falta, qué hacer. No saben bien si se corta dónde. Me encanta cuando salen gritando. ¡Faltan boletas! Está muy bien eso. Se va muy importante porque, aparte de eso, también depende que tengas competencia pareja con el resto. Para poder gritar eso, tenés que tener un fiscal, además de tu partido, que esté atento a que la que falta es la tuya. Acá lo que traje, para que además se den una idea, es una muestra de la cantidad de boletas que va a haber en una escuela en la votación del domingo en la provincia de Buenos Aires. Traje solamente... A ver, voy a ir a ver, pero no la vi. ¿Te molestas si llevo un... Trae la compu, por favor. Es que es muy liviana. Voy a llevar el cuarto oscuro por ser ego de último momento. Mirá, acá lo que vos tenés es las dos principales internas donde vos tenés que prestar atención a lo siguiente. Adelante está el precandidato, acordate que son primarias donde se eligen los candidatos que van a jugar en las generales, a presidente. Adelante, en la boleta, está el más conocido, si vos querés. Estas que se ven acá, con el color celeste, hay dos porque en una tenés Sergio Massa, Agustín Rossi o Juan Grabois, Paula Valmedina. Los dos por unión por la patria. Acá tenés misma tonalidad de color, lo que es la interna de Juntos por el Cambio. Acordate que estamos... Patricia Petri y... Patricia Petri y Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales. Por ahora focalícense acá. Es importante esto porque después hay ocho cuerpos hacia atrás de pedacitos de boleta. Y, por ejemplo, la izquierda también tiene su interna. A nivel presidencial tenés, de un lado, Miriam Bregman, Nicolás del Caño, y tenés Solano Ripoll. Acá tenés competencia interna. Vos podés decir, che, yo quiero participar en esta interna. Entonces elijo la de Bregman, la de Ripoll. Quiero participar, si no te gusta esa, participás en la de Juntos por el Cambio. Es una sola. Obviamente. Vos elegís con una sola boleta. Ahora, también van a estar las boletas de los que no tienen que pelear precandidatura. Si te llevas la compu, lo bueno que tienes es que podés googlear quién carajo es, por ejemplo, el número 23. Sí, meteles porque hay cola. Sí, pero 23, que no tenés la menor idea de quiénes son. Bueno. ¿Qué pasa eso, la verdad? No, eso se supone que lo ideal sería que lo puedas hacer en los días previos. Pero es el tema de la lista sábana, lo que vos estás marcando, que vos conocés al de arriba y abajo entra. Entran todos. Después los ves hablando en el congreso y decís, yo voté eso. Yo voté esto y sí. Y sí. Pero es la lista sábana. Pero lo que digo es que vos podés elegir jugar en la interna y elegir un precandidato. O podés decir, yo reafirmo a mi candidato. Traje al más conocido de los outsider como Javier Milei, que no lleva interna, que va solo. Pero vos lo podés votar también porque decís, todo antisistema no quiero. O traje a Jesús Escobar de Libres del Sur para tener un ejemplo. Una pregunta clave. Más. Clave. Sí. ¿Cuántos papelitos tengo que meter? Tenés que meter uno por cuerpo. Por eso, pero digamos, yo puedo participar en esta interna y después meto todo el cuerpo. O puedo decir, quiero este, este, este. Sí. Vos podés confeccionar tu voto. Este que sería medio ridículo. Serías la persona más lenta, ecléctica, rara. Vendría gente a observarte de Connecticut. Y tardaría su montón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. En total hay ocho. Yo tengo que meter ocho papelitos. Esto, provincia de Buenos Aires. Repito, ¿por qué marco esto? Y acá viene lo interesante para prestar atención. Va a entrar alguien al cuarto oscuro y va a decir, bueno, a ver, yo me preocupo por quién quiero que sea mi precandidato a presidente o mi futuro presidente. Pero vive en la provincia de Buenos Aires y también se está eligiendo en la misma fecha quién va a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y fíjate que no es el segundo cuerpo el de gobernador, no es el tercero, no es el cuarto, no es el quinto. Es el sexto cuerpo el que aparece a quien la persona, si quiere elegir un candidato a gobernador, que no es nada más ni nada menos que el puesto que hoy tiene Axel Kicillof, tiene que estar mirando en el medio de la boleta. Es rarísimo eso. Bueno. Debería estar segundo. Segundo está el del Parlasur que no le importa a nadie. Pero ¿por qué está hecho así? ¿Quién lo decide? La Cámara Electoral lo pone así. Ahora te voy a dar las historias. Pero fíjate lo que hicieron Unión por la Patria. El de Milay es Carolina Píparo. Carolina Píparo. Está bien si vamos presentando a los candidatos. Carolina Píparo es la candidata gobernadora de Javier Milay. De la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Todo esto es provincia de Buenos Aires. Pero fíjate lo que hicieron Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. Le metieron otro color al candidato a gobernador para que te llame la atención. Estuvo bien. Fíjate cómo es todo lo que tira el candidato Horacio Rodríguez Larreta, pero Santilli tiene fondo rojo. Se durmió Néstor Grindetti, que es el precandidato a gobernador de Patricia Urri. No, no, van a votar a Santilli. Hay unas tesis. Che, te llama la atención. ¿Qué te llama la atención de esta cosa? Santilli. Santilli. Tiene una ventaja sobre Grindetti. Es más, para mí Santilli tendría que ser candidato a presidente si es por el color. Bueno. Porque es más que el de Larreta. Aparte tiene el pelo y el color de la boleta, lo cual le da un plus. Lo que quiero decir es que hay, ¿sabés que hay teorías de esto? Por ejemplo. No, no, no es una boludez. No, no. Si no, no existiría el marketing, los colores, para qué se estudian los colores, porque te llama la atención lo que vos haces en un anuncio, lo que te ofrece Netflix, todo está recontraestudiado. Hay una gran discusión, o te diría que hay bastante también consenso, pero mucho análisis de lo que tira es la punta de la boleta. La verdad que el gobernador Axel Kicillof en Unión por la Patria, o el gobernador Santilli, Grindetti, el que quiera estar, no tiene mucho para jugársela a él, porque la gente va a elegir el de adelante de todo. No corta, decís, la teoría. Dicen que es cerca del 2%. Vos imagináte que tendrías que agarrar este pedazo de la boleta, cortarlo acá y decir, no, yo quiero que vaya a Píparo, entonces cortás a Píparo. ¿Hay tijeras en el lugar? No, te lo llevas vos. No hay tijera, y es muy poco lo que eso ocurre. Lo que hay que decir también es esta otra punta. ¿Estamos en una era donde queda un poquito analógico? Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que el sistema, así como lo ves, no ha fallado, no te ha venido. Lo otro no sabés. Segundo digital, se vota en forma digital en varios países de la región, en provincias. Mañana posiblemente podamos hacer la muestra acá de lo que va a ser la votación en Ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes tienen claro que esto es provincia de Buenos Aires, pero que ciudad va a ser distinto? Sí. Donde lo que sería nuestro gobernador, nuestro jefe de gobierno... ¿A segundo en esa boleta? No, no está en la boleta porque vas a tener una máquina. Vos vas a tener... Mañana lo vas a ver en detalle. Ah, uno vota a presidente. A presidente, y todo lo demás en papel. Pero la categoría de jefe de gobierno vas a tener que hacer otro trámite de ir a una máquina atrás de un biombo. ¿Por qué lo hicieron eso? Porque, te lo voy a contar, la rosca política es hermosa, eterna e infinita. Si vos tenías en un punto que meter al jefe de gobierno acá, le metías a Jorge Macri en una boleta de candidato a presidente del PRO. Jorge Macri, el primo de Mauricio, candidato impulsado por Mauricio Macri. Martín Lustó es el candidato del radicalismo que no tiene precandidato a presidente. Entonces, si vas a tener... Y a Gerardo Morales como vice. Sí, pero no tiene a nadie al frente de la boleta. Entonces, si vas a tener dos boletas, tal vez, del PRO con Jorge Macri adentro, traccionándole votos a Jorge Macri, y una boletita suelta de Martín Lustó que no le iba a traccionar nadie. Horacio Rodríguez Larreta, que es del PRO, pero tiene acuerdo con los radicales, fíjate que lo lleva Gerardo Morales, presidente del radicalismo, dijo, vamos a hacer las elecciones a jefe de gobierno el mismo día, pero concurrentes, porque tenemos sistema distinto. Entonces, se paró la mecánica y ocurren que vos vas a ir a una pantalla donde vas a ver Blanco, Jorge Macri, Lustó, etc. No estás colgado del candidato a presidente. En igualdad de condiciones. Entonces, no le dio esa ventaja a Jorge Macri. Yo te estoy explicando. Mecánica electoral, pero que vos atrás me estás diciendo, no están discutiendo mecánica electoral. Eso en Provincia de Buenos Aires no lo tenés. Por eso, como le vaya probablemente Horacio Rodríguez Larreta, le va a ir a Santilli. Como le vaya a Patricia Bullrich, le va a ir a Grindetti. Acá hay cierto consenso de que Santilli mide más que Grindetti. Lo que pasa es que no está claro que Larreta mida más que Bullrich. Entonces, va el encuestador y le dice, che, Andy, ¿a vos quién preferís? ¿A Grindetti o a Santilli? Vos me decís Santilli. Ah, está bien, pero ¿a quién querés de presidente? A Bullrich. Entonces, vos vas a agarrar esta boleta. Y el voto que podría ir para este se lo va a llevar Patricia Bullrich. Salvo que corte esto con esto. Salvo que corte, pero dijimos, si vos cortás, sería el mundo donde cada uno valdría por su propio nombre. Y ni qué hablar esta última fila. Claro, no, ni sabés lo que... ¿Sabés qué es esto? Nada más y nada menos que intendente. No le das bola. Claro, pero para la persona, el intendente del lugar donde vive es el primer mostrador donde atiende la política. Entonces, yo te traje ejemplos. Acá al final, no sé, el intendente que va a pelear en Campana está al final de todo. Se llama Carlos Toro Ortega. Toro. Uno de los precandidatos a intendente de Campana. Acá te traje San Isidro, si no me equivoco. Federico Meca. ¿Vos qué pensás? ¿La gente va a estar pensando quién es el intendente o va a agarrar la boleta completa de Grabois o de Massa o de Bullrich o de Larreta o de alguno de los de izquierda? ¿Ahí no? Ese es el tema, sí. ¿Hay una estadística de cuánta gente corta boletas? No, más del 2% de los votos. Por eso... Muy poco. Por eso, ¿cuál fue la discusión? ¿Escucharon ustedes hablar de si Axel Kicillof desdoblaba la elección? ¿Qué quiere decir eso? Se iba otro día aparte. Sí, escúchame. El gobierno nacional es medio un yunque. No sé si va a ganar a presidente, pero yo quiero ganar a gobernador. Eso lo discutió Vidal en su momento, cuando era gobernador y Macri iba a la reelección. Che, todo bien con el espacio. De hecho fue el principio del fin de... Bueno, está la discusión de si Macri la arrastró a Vidal a perder, porque no corta boleta a casi nadie. Pero fijate cómo te da la boleta el militante de Unión por la Patria. A vos te dice, che, votalo a Juan Grabois, te la da dobladita así, porque hay mucha gente que se la mandan a la casa. Vos esto, según como lo pliegues, ves que te queda del otro lado. Te queda Axel. Entonces yo te puedo decir, Andy, mirá, esta Grabois con Axel. Y te lo dan así plegadito para que... Porque Axel tiene mucha visibilidad. La gente lo conoce. A los demás no lo conocen. Pero acá también está con más Axel. Buen punto. Tengo también dobladas así que te pueden dar más Axel. ¿Y por qué pasa eso? Porque recién Sofi me preguntaba, che, yo veo que acá cambiaron estas dos, pero todo es igual. Bueno, allá pusimos intendentes distintos. En cambio, las de la izquierda, por ejemplo, son toda la boleta distinta. ¿Qué pasó? Pero cuando se cerró aquel fin de semana la candidatura de Massa, dijo, voy con toda esta lista. Grabois dijo, yo también me presento. Y alguien le dijo, no sé por qué, tranquilo, lleva toda la boleta. ¿Y eso qué es? Es, yo estoy prefiriendo que gane Massa, pero mi identidad como kirchnerismo también me la representa a Grabois. Dale la chance de que me traccione también toda esta boleta y nos acompañe. Esto, un Massa dice, me conviene esto. O me estás dando demasiada chance a que Grabois juegue en demasiada igualdad de condiciones. ¿Por qué si Bacioli no se la daban? Porque a Bacioli le decía, armate vos todas estas candidaturas. Y no tenés ni cómo, no sabés dónde arrancar, dónde tirar el aparato. Es buscar, fijate las cantidades de gente que necesitás para cada intendencia, para cada consejo deliberante. En cambio, a Grabois cuando dijo, yo me presento, listo, tenés la misma lista. Entonces también, lo que manda es esto. Nada más, porque es exactamente igual el resto. En ese punto, ¿qué hay que mirar? Algo del intendente. Sí, y ahí hay un punto muy lindo, porque esto nunca te lo va a decir un intendente. El intendente quiere mucho su espacio, que gane Massa, etcétera. Pero si olfatea que hay una ola para Bullish, para Larreta, para Milley, y te ve a vos que sos más de votar a Milley, ¿sabés lo que sucede? Te va a dar toda esta boleta, te va a cortar el final y te va a dar la del intendente de Unión Pana Patria. Entonces te va a decir, andá a votar. ¿Vos querés? Ya te doy todo, vos querés votar a Milley. Votó a la Milley. Ya te lo da listo. ¿Y abajo? Pegadito te lo da con cintescocho. No, no, te lo da separado, no hace falta pegadito. Pero cuando vos ves al intendente olfatear que se viene una ola en contra que le pueda hacer peligrar su intendencia, el intendente no come vidrio, dice, acá por ahí lo votará Massa, grabó esa Milley, yo quiero que mi boletita vaya con todos. Y ahí te lo da cortado. Le das a elegir entre todos, siempre está él con distintos candidatos. Y eso es lo que en realidad, más allá de que algunos pueden decir traición, cuidas tu pago chico, lo que sea, lo que vos tenés ahí es alguien que olfatea que la mano viene complicada y que cuida lo suyo, porque el intendente después quiere seguir siendo intendente. Siempre. Gobierne quien gobierne en la gobernación o en la presidencia. ¿Se entiende más o menos lo que tenés en los cuerpos? Presidente, Parla Sur, no me pregunten. ¿Mañana traés la maquinita? ¿Qué hace el Parla Sur? Claro, porque mañana vas a tener un par de boletitas en la ciudad, que van a ser la de presidente, la de diputado por la ciudad, la del Parla Sur, pero la de jefe de gobierno vas a tener segunda etapa. Dos momentos de votación, se llama concurrente en Ciudad de Buenos Aires. En provincia, eso no va a pasar. Es este panorama multiplicado por más boletas, porque vas a tener más oferta. Excelente, Pedro. Creo que si no hacemos esto es imposible saber todo esto. Es que a veces cuando vos estás laburando de esto en periodismo, estás diciendo, aparte hablás con gente que te habla en jerga, no, la verdad que hay poco corte, estamos viendo si te dicen, tira la punta de la boleta. Yo el otro día lo dije en casa, porque no, viste que no sabés si gana Kicillof porque tira la punta de la boleta. Me dijeron, ¿qué estás hablando? No, que tira la punta de la boleta, tira Patricia, Horacio, Sergio, Juan. Entonces, el del medio, si lo arrastra, va. Eso queda bien decirlo. Pregunta, Sofía María. Sí, ¿me conviene cerrar el sobre, darle con saliva y cerrarlo bien? ¿O es lo mismo si la lengüeta la pongo adentro? Es lo mismo, pero yo siento que estoy más desidentificado con mi voto si va mi saliva, cual es que tajo en el voto. Si yo estoy haciendo una fila y digo, me gustaría votar a la izquierda. No, te impugnan. No, no cantes el voto. Claro. Por favor, te lo pido. Yo quiero saber esto. Si, o sea, antes por ahí me demoraba... ¿De qué medio sos? Perdóname. Yo de Hospitalicio 24. Ok. Yo si, antes me demoraba 15 minutos porque justo no encontraba mucha fila en mi mesa. Ahora que tengo doble laburo, porque es votar lo que acabas de decir, las boletas e ir a la maquinita. En Ciudad de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires yo que voto. Sí. ¿Cómo es la cuestión? Paciencia. Llevas el celu, galletitas. ¿Va a ser largo y tendido? Va a ser demorado, va a ser largo, va a haber que esperar, va a haber que tener paciencia y esperar y bancarlo. O sea, si tengo un almuerzo, una y media... Está la democracia primero. Voy a las 10. Vos acuérdate de esto. Está la democracia primero. Perfecto. ¿Sí? ¿Puede ser? Si tenés golf. No, me hable de eso. Evirín, ¿preguntas? No. Yo por el momento estoy regia. Estamos bien, entonces. Bueno. Espectacular, Jairo. Espero que en Provincia de Buenos Aires el escenario sea este. ¿La secuestra alguna que coincide en algo o no? Sí. O sea, yo te digo, hay gente pagando... Escuchen esto. A ver. 300 mil dólares por encuadre. ¿Qué? ¿Qué? Para escuchar lo que quieren. Vos pensá que vos acá, Andy, con el SOP, yo, la gente, puede decir, a mí me da lo mismo. Imagínate que vos sos un fondo de inversión que tiene un montón de plata. Claro. Necesito saber quién manda. En activos en pesos, atados a un determinado beneficio y sospecha que si gana fulano, al día siguiente el dólar se dispara. Entonces quiere que alguien tenga la bola del futuro y le diga, va a ganar este porque pone la plata en otro instrumento. Entonces, 300 mil dólares es un porcentaje muy chico de su inversión. Lo que pasa es que el diálogo es el siguiente, te pago la encuesta que sea, decime cómo sale. Y el encuestador diciendo, bueno, mirá, hago encuestas, presenciales me dan esto, virtuales me dan esto, tengo un margen de error que puede hacer que lo que es una diferencia de 5 sea de 10. El encuestador le dice, hago lo que puedo, no sé. ¿Qué es lo que le está diciendo el encuestador para ir a tu respuesta sin cobrarte los 300 mil dólares? Están diciendo esto. Que esto sería algo así como, en la interna, Masa 15, Grabois 5, cualquier otra cosa puede ser una sorpresa. Si Grabois da cerca de 10, lo que parecía una joda para bancarla nuestra puede preocupar a Masa. Si Masa diera más que eso, si esto diera más de 30 también sería una sorpresa. Pero por ahí, eso por un lado. Acá es donde se juega la papa, este es el partido. O sea, porque ya se sabe que gana Masa, es la diferencia lo que está. Acá lo que están diciendo los encuestadores es que Bullrich está un poquito más arriba que la reta. Siempre dijeron eso. Sí, pero lo que te decían antes es, antes estaba mucho más arriba y ahora la reta acortó. Los encuestadores son gente divina porque también están cubriéndose. Claro, claro, para después. Porque es muy difícil también. Sí. Porque, ¿qué pasa? En las últimas primarias es raro feo con Alonso Macri. Oye, yo te digo algo, en el momento de cuarto curo cambié. Hay que tener una convicción muy grande para sentirlo. Bueno. Muy convencido en algo que, ¿qué querés comer? Y no me gusta nada. Pero además... A la gente le pasa mucho eso. Y después, decírtelo. Además, como vos dijiste, el que contesta es el más convencido. Entonces te sesga la encuesta. Claro. Porque el indeciso tal vez no contesta, tal vez te dice una cosa y cambia. Solo que te hace la diferencia. Al otro ya sabés el piso de cada uno más o menos. Bueno, pero lo que están diciendo es que hoy está un poquito arriba de esto. Pero nadie se la juega. Nadie se la juega. Y acá, mi ley, hoy lo que están diciendo es que no pasa el 20. En el 2019 no vieron una diferencia de Alberto Cristina de 15 puntos con el segundo. Ah, por eso es... Entonces, puede haber un elefante acá adentro. Y no lo ves. Bien. A votar. Veremos. A votar. Gracias, Jairo. Espectacular. Amigos y amigas, ¿seguimos? Sí. Dale. Un poco de música. Yo, Leni Kravitz. Evelyn. Voto. Excelente. Gracias. Mucho práctico. Nada, nada, nada. Gracias. Perros de la calle. 20-23. Urbana Play 104-3. Somos la radio que ves. Espectacular. I was born, long ago. I haven't told you never was. I am gonna look to say the things. And I won't leave until I'm done. So that's why you've got to try. You've got to breathe and I'm the one. But what I really want to know is, I've been going my way. And I've got to, got to know it. I don't know why we always cry. This we must leave and get undone. We must engage and rearrange. And turn this planet back to one. So tell me why we've got to die. And kill each other one by one. We've got to love and love you to love. We've got to dance and be in love. Tell me why I really want to know this. I ain't gonna go my way. And I've got to, got to know. Come on. I ain't gonna go my way. I ain't gonna go my way. I ain't gonna go my way. I ain't gonna do it. ¡Gracias! ¡Gracias! Ingresa en www.ford.com.ar y descubrirlas. Estamos en Spotify. Volvé a escuchar Urbana Play 104.3. Cuando y donde quieras. Urbana Play. Temporada de nieve 2023. Viví el invierno como una experiencia única. Urbana Play 104.3. Urbana Play FM.com. Somos la radio que ves. En tus mejores momentos. Le gusta Gustavo. Gus para los amigos. Le gusta Roberto. Tito para los amigos y para Gus, claro. Cerveza Mendocina Andes Origen. Dese un Gus Tito. Recuerde, beba con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. TCL te lleva a la final de la Conmebol Libertadores en Río de Janeiro. Participa por un viaje al partido más esperado de toda América. Entérate más en promo.tcl.com.ar. PCN. Juga distinto. En la espumería sabemos que todo gran sueño empieza con un gran descanso. Encontra el colchón de tus sueños con la mejor financiación en laespumería.com. Para que nunca dejes de soñar. La espumería. Diseñamos el descanso a tu medida. ¿Buscas un lugar para escapar del frío? Viaja a México o al Caribe y llena tu memoria de recuerdos en un resort todo incluido. Disfruta hasta un 40% de descuento para tu familia. Reserva hoy en Dreams Resorts & Spas y obtené un regalo especial que recordarás para siempre. Visita www.memoriasdreams.com o consulta tu agencia de viajes. Fuerza Bruta presenta... ¡Ade! La compañía teatral argentina más exitosa en todo el mundo. Te espera de miércoles a domingo para bailar, saltar y disfrutar. Entradas a la venta en ticketflash.com.ar 15% de ahorro con tus tarjetas Superbiel de débito. Para más información ingresa a superbiel.com.ar ¡Fuerza Bruta! Produce Fogia Novecento tiene un planeta en la etiqueta y un precio muy, pero muy, pero muy terrenal. O sea, dicho fuerte y al medio, vinazo de otro planeta a un precio de este. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Todos los sábados en Punto Caramelo nos desayunamos con Hileret. Sí, Hileret Stevia nos invita a compartir las noticias más importantes de la semana. Esas que nos sorprenden y que nos hacen mirar la realidad de una manera más dulce. Te esperamos este sábado con todo lo natural de la Stevia y todo lo rico de Hileret. ¡No nos falles! Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Una pick-up conectada, con nuevo motor V6 y pantallas de 12 y 12,4 pulgadas. Solamente una pick-up raza fuerte puede enfrentar lo imposible. Ford Ranger. Nueva generación. Que venga lo imposible. Este comercial radio está pautado por Cerveza Goose Island. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Cerveza Goose Island tiene todos los derechos reservados. En este spot no se le hizo daño a ningún ganso. Ni en este spot ni en ninguno. Ni siquiera usamos gansos de verdad. Es una persona con un disfraz. A la persona tampoco le hicimos daño. No le vamos a hacer daño a nadie, a menos que esa persona le esté haciendo daño a un ganso. Ya dije lo de prohibida su venta a menores de 18 años. Cerveza Goose Island. Ridículamente ridícula. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La libertad de elegir no te la pueden robar. Acompáñame con tu voto. Diego Santilli. Precandidato gobernador por la provincia de Buenos Aires. Lista 132. Juntos por el cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por dignidad para las personas con discapacidad. El 13 de agosto vota Lorena Moreno. Precandidata parlamentaria de Mercosul. Justicia y Unidad Patriótica. Línea Pase. Lista 323. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión para defender lo que es nuestro. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos. Y vamos a defenderla. Unión por la patria. Máximo Kirchner. Victoria Toroza Paz. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134A. Celeste y Blanca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos por un salario mínimo de 500.000 pesos. Vota Manuela Castañeda, presidenta. Lucas Ruiz. Dice. Lista 13. Movimiento del Socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Horacio Rodríguez Larreta. Y quiero decirte que junto con vos y con Gerardo Morales podemos hacer el cambio que nos cambie la vida. El domingo 13 de agosto queremos pedirte que nos acompañes con tu voto. Horacio Rodríguez Larreta. Gerardo Morales. Precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 132A. Juntos por el cambio. Urbana Play 104.3 Si un amor cayó del cielo, no pregunto más. UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves. Y acá estamos con el doctor Juan Carlos Cusnesoff, el doctor K. y vamos a Menieu. ¡Doctor! ¿Cómo estás doctor? Hola papá. ¿Cómo estás? Hola papá. Abuelto. ¿Todo bien? Buenas. ¿Cómo estás papi? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás papá? ¿Cómo estás papá? Estamos bien. Acá estamos preocupados. ¿Estás bien? Estoy bien. Bien. No se preocupen por mí. Bien. Bien. Bueno, hoy papá decidimos en homenaje a Tu Vuelta buscar en internet las preguntas que más se hacen sobre sexo. Entonces vamos a arrancar con las tres primeras. Ok. Entonces yo le voy a preguntar primero a ustedes tres. Después vamos a ver las respuestas. Sí. Una vez se lo preguntaron. La número uno es ¿por qué no tengo ganas de tener sexo? ¿Te ha pasado? Sí. ¿Te ha pasado? Sí, obvio. ¿Te ha pasado? Me ha pasado. Bien. La número dos. Anorgasmia. ¿Qué me impide llegar al orgasmo? ¿Te ha pasado? Sí. ¿Te ha pasado? Totalmente. ¿Te ha pasado? Me ha pasado. Bien. Y la número tres. El tamaño de mi pene, o en este caso de un compañero, ¿es normal? ¿Panelos de los cajones? ¿Qué? No. Ah. No, eso es una medida. ¿Te ha pasado? Sí. ¿Cuál era la pregunta? El tamaño de mi pene es normal. ¿Nos ha preguntado? No el mío de Andy, sino que, claro, la persona con que estabas, che, esto es normal para grande o para chico. Está bien. Hay una normalidad, hay un número, hay un centímetro. ¿Sabes qué te iba a decir que no? Pero pareciera que hay como una refe donde este... ¿Te ha pasado? Sí. ¿Te ha pasado? No importa el tamaño, importa saber usarlo. ¿Te ha pasado? Sí. No tanto, la verdad que no tanto. Bueno. Bueno. Una normalidad no tanto. Eh, bueno, elegimos bien. Bueno, doctor, entonces, arranquemos con, ¿por qué no tengo ganas de tener sexo? ¿Cuándo es que nos pasa eso, no? A veces hay un hecho, llamémosle así, angustioso, traumático, sucedido hace 24, 48 horas antes y que uno aparentemente no le da demasiada importancia, se hace sentir cuando va a tener relación sexual. Pero no tengo ganas. Y me olvido de lo sucedido hace 48 horas. Pero si fue hace dos días, papá. ¿Cómo? Si fue hace dos días. Claro. ¿Ya pasó? Pero no pasa. Ah, repercute. Sigue. Repercute inevitablemente de una forma tal que uno tiende a olvidar ese hecho cuando en realidad tiene una enorme importancia cuando se necesita esa excitación para poder tener un buen desempeño. Y, Doc, ¿existe la posibilidad de que no me haya pasado nada puntual, pero estoy poniendo mi energía y, dígase, líbido en otras actividades de mi vida y como las pongo en otras actividades de mi vida, me quedo sin para el momento del acto amatorio? Correcto, porque hay un monto determinado. ¿Ah, sí? Hay un monto determinado muy variable para cada persona que puede incidir en algunos efectos y en otros no. ¿Dónde está el líbido? ¿Qué sería el líbido? Es increíble, amiga. No, claro, pero ¿qué sería el líbido? ¿Cómo podría describirlo? Claro, son pequeñas partículas en el cuerpo, ¿se alojan en algún lugar? ¿Dónde está? ¿Qué es? Como para materializarlo en mi mente. No podría decir dónde se aloja. Lo cierto es que impacta, uno no puede hacer un balance inmediato en 48 horas al respecto, pero la situación que de pronto dice, no tengo ganas. Esta situación, ¿qué me sucedió hace 48, 72 horas? Claro. Pero no es posible, sí es posible. Está bien pensar, digamos, qué pasó en estos últimos días, porque puede tener que ver con que yo no tenga ganas. Sí, señor. Ok, perfecto. Claro, estás hablando de unas ganas que se cortan por algo concreto que está interfiriendo en tu líbido, porque puede ser, no sé, estás cansado, no tenés ganas, punto, pero si le ponés garra, tenés. Claro. No, estás hablando de algo concreto, claro. Claro, claro. Te mando un beso a Graciela González, papá, que está escuchando, le mandó un mensaje, dijo, lo amo a tu papá. A veces tenés las ganas y no la voluntad. Te, re. ¿Sí? ¿Eso puede pasar? A veces qué? Tenés ganas, pero no la voluntad. Porque es activar y bueno, y el frío, ¿entendés? Pero hay ganas. Usted no tenés ganas. No, pero no hay voluntad. Te da fiaca. Claro. Ganas y voluntad no son lo mismo. No, para mí no. Es muy buena la diferencia, y hay diferencia entre tener ganas y tener voluntad. Tengo ganas, pero remala vos. Son dos cosas bastante diferentes. Tengo ganas de entrenar, pero no tengo la voluntad para ir al gimnasio. Claro. ¿No? Uf, qué buen ejemplo que... ¿Me puedo ir? No, 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 quédate. Eso está pasando. Te van a aumentarte el sueldo, pero no tengo la voluntad. No tengo la voluntad de hacerlo. No tengo la voluntad. Bien. La número dos, anorgasmia. ¿Qué me impide llegar al orgasmo? Es simple la pregunta, pero está buena. ¿Por qué no puedo tener un orgasmo? ¿De qué dependió? Tener orgasmo es sinónimo de alegría, de maravilloso, que estoy esperando algo. Eso tiene algo que ver con el efecto anterior. Es decir, si de pronto hay un gasto de un monto importante de energía que está desplazado hacia un otro elemento, no alcanza para tener orgasmo en esa situación. Hay un resto importante de la situación traumática que necesita tiempo para descargarse y recién allí poder tener orgasmo con propiedad. Estoy pensando, digo, está todo vinculado con algo. Cuando dice traumático puede ser un evento tipo una discusión, o sea, no necesariamente que sea traumático como lo me imagino yo, tipo un accidente. Muy bueno, porque la palabra traumática ve un detalle enorme, tremendo, grave. No, a veces una situación traumática es un pequeño defecto que me causa algo que no puedo definir muy bien, pero me dolió. Claro. Y eso es suficiente para impedirme a mí tener el orgasmo que necesito. Pero vos podés tener una relación y no llegás al orgasmo o directamente no tenés ganas de nada. No, no tener el orgasmo es importante. El orgasmo es un ápice importante en el conjunto de cosas que me alegran, que me motivan, que me lanzan a disfrutar de la situación. Pero el orgasmo está en primera movilidad. ¿Está sobrevalorado el orgasmo, doctor? ¿Está qué? ¿Sobrevalorado? Bueno, porque pasarla muy bien no llega al orgasmo. Total. Me gusta eso que emplea, sobrevalorado. Me gusta. No, no está sobrevalorado, pero muchas veces medimos a través de la posibilidad de tener un orgasmo el bienestar general de ese día o del día siguiente. ¿Y qué pasa si no es que no puedo nunca, pero de cinco no puedo tres, no puedo cuatro, puedo una, tener un orgasmo, ¿entendés? Digo acá, no llego, no llego, no llego, llegué acá, no llego, no llego, no llego, no llego, tengo, pero... Por responder, ¿qué pasó en esa situación que es una excepción al conjunto? Claro. Y si lo disfrutaste igual, digo, no llegar al orgasmo es no tener una relación del todo exitosa? No entendí. Sí, ¿la relación sexual es solamente exitosa si llegás al orgasmo? Ahí tiene que ver con la sobrevaloración. Claro, la respuesta es no. No. ¿No? Pero, digo, ¿siempre se busca eso? Es exitosa si la pasaste bien o no. Claro, no importa. ¿Pero siempre buscás el orgasmo o no, necesariamente? Vos buscás el gol. Sofí siempre quiere hacer gol. Sí, pero también puede jugar defensor. Exacto, bueno, bre, se puede ganar el partido, se puede empatar y se jugó bien y nos hicieron goles. Total. A veces ganás 4 a 0 y jugaste como el ordo. Para mí está sobrevalorado. Exacto. ¿Por qué no llegás al orgasmo? Opa. Sí, yo personal. Porque hay un factor que podríamos llamar masculino que te toca poco, te frenaría escasamente, no lo hace exactamente como vos soles sentir y eso es... me faltó un orgasmo. Pues te aspira, Diego. Hay un factor femenino, pero hay también un factor masculino. Claro, claro, porque es de a dos. Exacto. En el caso de él no es de a tres, pero ¿cuál es? O somos dos ellas. Última del día de hoy, me gusta. Además hay una mesa muy femenina que está buena también. Es fatal. Sí, el tamaño del pene es normal. Muchas veces puede ser para grande o puede ser para micropene. Escuché infinidad de historias haciendo PH de mujeres que han estado con chicos de micropene y yo siempre le digo, mi padre dice que el placer no depende del tamaño del pene. Yo le explicamos, pero ellas me lo tienen que decir. El tamaño del pene. El micropene sí te caga la vida. El tamaño del pene. O sea, si me dijeron que yo no quiero estar a favor de eso. El tamaño del pene depende. ¿De qué depende? Según cómo se mire, todo depende, pero... Según quién lo dice. Claro. No, pero el micropene es micropene, pero igual no puede ser un gran amador. Igual para, porque no digamos... No me gusta estigmatizar el micropene. Pero aparte, no es una... A ver, micropene pareciera como... Me parece que es medio, no te digo una condición, pero digo, no pasa en todos los casos. Hay distintos tamaños. Me imagino algo muy, muy pequeño que me parece un caso más extremo. ¿Nunca te pasó? No, sí. Y vi, de lo que me enseñaron en la escuela en el manual, un poco más pequeño que eso. No micro. ¿Micro tipo petitoquita? No, nunca. ¿Cómo? ¿Tipo qué? ¿Eh? Ahora. ¿Qué? Digo, nos enseñan en general que hay como una medida, medida estándar. Sí, hay un estándar. Pareciera. Ahora ya está todo dibujado, cada uno se hace... Y de hecho hay otras opciones, no es necesario que sea con pene, digamos. Medio que correlo, ¿no? ¿Sacá ese pene acá? Bueno, no lo necesitamos para hacer esto. De hecho vos tenés un montón de... Por eso, en el cajón. Entonces, digo... A veces el tamaño del pene depende de las posibilidades aledañas al pene que pueden sustituir su presencia en... Uno puede hacer gala de otras habilidades para sustituir el tamaño del pene. Por eso. El capaz ese pene no puede jugar al básquet. No es Jordan. Pero ¿qué puede hacer? Puede jugar al hockey. Millones de cosas. ¿Entendés? Que juegue otro deporte. Es ser un poco más creativo. Muy bueno lo que... Muy buen ejemplo lo que... ¿Qué mucho no veo un pene? Claro, caes con el palo de hockey, pero a mí no es un partido básquet. ¿Y caes con el palo de hockey? ¿Qué era esto? Se pone casco, ¿entendés? Busca formas de... Bien, bien. Bueno, no es importante a esta altura. Yo desde que tengo 12 años escucho a mi padre decir que no es importante. Hay una cosa igual. Pero no me gusta a las mujeres que estigmatizan... Es más entre los varones para mí, ¿eh? No, yo escuché muchas historias de mujeres que... No se han estigmatizado tanto a nosotras. La historia de Frencia Pena te hace llorar de risa, pero decís, pobre flaco, si yo sé que están... Y bueno. Porque hay algo para la visual que es lindo. Quiero bancar mucho al de micropene y eso. Es más visual. Hay algo de la visual que es lindo. Es como te presentan un plato y primero ves entrar por los ojos. Y después lo lees y después es... Es una cuestión... Es lo peor que le puede sufrir. Es lo peor. ¿Es lo peor? ¿Es lo peor que...? Yo no lo lees, dijiste. Podría repetir. Lo dijo. Bien. Bueno. Yo aprendí un montón hoy. Doctor, estuvo buenísimo hoy, ¿eh? Le hizo bien el receso. No entendí. Le hizo bien el receso. Estuvo muy bien hoy. No entendí. Que le hizo bien no venir unos días porque estuvo muy bien. Usted diga gracias. Bien, gracias. He tenido tiempo para meditar. Te digo algo, doctor. Doctor, el tiempo en las columnas es relativo, igual que el tamaño del pene. No se trata del tamaño de tener... Uno puede tener una hora y no decir nada. Sí. Tener 10 minutos y decir todo. Exacto. Porque un pene puede jugar al básquet o al hockey. Qué bonito. Gracias, doctor. Vamos a ese ejemplo. Arroba, doctor, K. Sexo. ¿Vuelven los vivos también? Sí. ¿Hoy hay vivo de Instagram? A fondo. A las 2 de la tarde. El pene... ¿Cómo? ¿Y mañana a las 8 también? Mañana a las 8 de la noche también, ahí vivo de Instagram. Mañana a las 8 es más probable que hoy... A las 2. Hoy no se sabe. Ok. Kande tiene como 8 millones de seguidores. Sí. Eso sería un pene enorme o que no te garantiza nada. ¿Entendés? Alguien puede tener 2.300 seguidores, un gran contenido, puede tener 10 millones y no, no depende de eso. Por eso, para mí no importa el tamaño, importa saber usarlo, importa la química entre la pareja. Es un prejuicio que tenemos sobre los tamaños. Sí. El tamaño no importa. Pero la visual... Es importante. Para la foto que me llevo... Mucha contradicción. Amigos. Saco una instantánea. Vamos a una tanda, ya volvemos. Bye. Urbana Play 104.3 Estamos en Twitter. Twitter. Arroba Urbana Play FM. Miquelov Ultra es una cerveza liviana con tan solo 91 calorías. ¿Y cuántas son 91 calorías? Bueno, es casi la mitad de las calorías que trae una... ¡Quilmes, Quilmes, Quilmes! ¡Gol! ¡Gol de Quilmes! ¡Campeón para todos, señores! ¡Qué gola! O que una... Corona británica. Escándalo en la corona tras la subasta de la corona del rey Jorge y la corona de la reina Victoria. Bueno, casi la mitad de calorías que todas las demás cervezas. Miquelov Ultra. Una cerveza ultra liviana, ideal para pasarla bien, sin dejar de cuidarte. Miquelov Ultra. Más disfrute, menos calorías. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. La mente nos bombardea con pensamientos. Pizza. Musa. Pizza. Zappi. Pizza. Musa. Pizza. Zappi. Fuego. Fuego. Queso. Kentucky. Kentucky. Vení a Kentucky. Kentucky. Amamos la pizza. Lo escuchaste en la radio. Lo viste en la radio. Urbana Play 104.3. No hay cinco cosas que me reimportaría. Me gustaría saber. Me importaría saber. Ajá. Y no sé hacer. Por ejemplo. Hacer un buen flan. Hice una sola vez. No me salió bien. Pero así no podés avanzar el segundo flan sin rival. Salió tan mal que yo me doy cuenta que me faltaba mucha formación. No. Es un flan. Es otra cosa. Es tetrado y su empanada. Sí. Bueno. Y Pietro Sorba, ¿dónde está? No vino más. No vino más. Yo creo que los dos cometieron un error grave ese día. Tus empanadas eran pésimas. Pero creo que Juli tendría que haber terminado la empanada. Julieta que se hace la cachela cocinando. Nunca trajo nada. Era imposible. Nunca traje nada. No te hice una torta y la traje de provincia capital. Me subí a la Urquiza en tropezón. Me tomé el 39 en frente. Llegué a la radio. Subí las escaleras con unos muñequitos que no conseguí a Atlanta. Compré de Racing. Los pinté. No la quiso probar. Me la tuve que volver a llevar a caseros. Vuelta y media. Sebastián Weinreich. Julieta Pink. Y Pablo Fábregas. Lunes a viernes, 17 a 20. Urbana Play, 104.3. Urbana Play FM punto com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. ¿Cómo te llamas, niño? Juan P. González. El comediante más divertido presenta... Soltero. Un espectáculo multipremiado. Todos los jueves y viernes en el Teatro Metropolitán. No vas a parar de reírte. Entradas en plateanet.com o en la boletería del teatro. ¿Extrañás esos momentos dulces de tu infancia? ¿Querés confiar en algo que nunca te falló? Entonces, volvé a Bisnique. Ese chocolate único. El clásico de todos los tiempos. Claramente que Bisnique es un Bisnique. ¿Y qué? Novecento. Tiene un planeta en la etiqueta. Y un precio muy, pero muy, pero muy terrenal. O sea, dicho fuerte y al medio, vinazo de otro planeta a un precio de este. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Alerta 365 en Giro Didáctico y Compañía de Juguetes. Adelantate al Día de la Niñez con 50% de descuento solo por hoy. Pedí tu cupón en la app 365 y canjealo en la tienda online de Giro Didáctico o en los locales adheridos de ambas marcas. Ver bases y condiciones en 365.com.ar barra reglamento. Todas las semanas en Perros de la Calle, BBVA nos acerca Salud Financiera. Soluciones personalizadas para lograr el bienestar económico y tomar el control de tu día a día. BBVA, creando oportunidades. Divididos en el Movistar Arena. Después de Vélez, tres Movistar agotados. Cuarta función, sábado 16 de septiembre. A la venta en movistararena.com.ar Producen La Calandria y 300. Le gusta Gus, Gustavo. Le gusta Tito, Roberto. Le gusta Vale, Valeria. Cerveza Mendocina, Andes Origen. Dese un gustito que vale. Beba con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Horacio Rodríguez Larreta. Y quiero decirte que junto con vos y con Gerardo Morales podemos hacer el cambio que nos cambie la vida. El domingo 13 de agosto queremos pedirte que nos acompañes con tu voto. Horacio Rodríguez Larreta. Gerardo Morales. Precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 132A. Juntos por el cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Aceptar 60% de pobreza infantil no es realismo. Nuestro realismo dice que una Argentina humana es posible. Que cada voto sea un grito de rebelión contra la resignación y la injusticia. Hoy es Paula Valmedina per candidatos a presidente y vicepresidenta de la nación. Lista 134B. Justo y soberano. Unión por la patria. Urbanaplay 104.3 Urbanaplayfm.com Somos la radio que ves. A vos. A vos. A vos. A vos. Que te tomas todo el tiempo del mundo para bañarte con agua bien calentita. YPF te cuenta por qué era tan importante hacer el gasoducto Néstor Kirchner en tiempo record. Mirá. El gasoducto Néstor Kirchner se construyó contrarreloj para abastecer las demandas energéticas que el país necesita. Un proyecto de esta naturaleza. Los 570 kilómetros que estamos hablando. Que normalmente debería ser un proyecto de dos años. En este caso estamos llegando a lograrlo hacer en 10 meses. En menos de un año trabajaron alrededor de 10.000 personas directas y otras 40.000 de forma indirecta. Pusimos todos los recursos necesarios. Tanto en movimiento de equipos como en movimiento de materiales. Como en construcción de soldaduras. Con la obra terminada, el gas que sale de Vaca Muerta llega a los centros de consumo nacionales. Pero también puede salir al mundo. Si extendés el gasoducto podés dar gas a algunos lugares donde hoy no lo tienen. Y en el mejor de los casos poder llegar a exportar gas. En cualquiera de las dos situaciones es un beneficio adicional para el país. Perros de la calle. Lunes a viernes de 9.13. Urbana Play 104.3. Muy bien, 12 y 6 minutos. Hoy nos ha sido Buenos Aires. ¿Qué estás mirando? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué estás mirando? Instagram. ¿Qué había? Sí, estaba yo. ¿Me? ¿Subí justo un subí un reel? La veo a uno de Messi festejando un gol de Mundial. Subí. Subí un reel. Subí un reel. Subí un reel. ¿De qué? Que Lisandro Martínez dijo algo muy piola. ¿Por qué? Le pregunté por qué fueron campeones del mundo y me respondió algo muy bueno. Entonces lo subí. Ese es el tono de atravesar a los argentinos. No, no, no es. Sí. Bueno, si querés... No puede superar el Mundial. Después sí que yo pongo el aire. Y está el de Julián también. Claro, están juntos. Y ayer salió el de Germán Pesela que también es muy bueno. Como un suplente... Ayer no te iba a sacar nadie a atravesar. Escuchá. Como un suplente puede sufrir mucho más que un titular porque no tiene dónde descargar. Y además, cada error... Digo, él se convirtió en semifinalista del Mundial y no pudo dormir por haberse equivocado. Claro. Por hacer una falta en el partido controlando. Sí, sí, sí. Así que sí. Pero algo del Mundial también puede haber que haber. Está con nosotros el Yeti. El Yeti. Qué verdad. El Yeti de Bruta Cocina. ¿Cómo le hablan? Bien, bien, Yeti, Leandro, como vos quieras. ¿Cómo andás, Leandro, bien? Yeti es el apodo de la vida que me ha puesto esto de la cocina también. Bien, porque en realidad es artista plástico, pero también cocina. Tiene como 3 millones de seguidores en TikTok. Más. Bueno, bueno. Sí, un poco más. Más. No quiero alardear, pero bien. Tiene muchas cosas. No, 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 pero... Lo conocimos en el evento de Ford. Tiene muchas, entre otras. También te hiciste conocida siendo de milanesas. ¿A quién? Aldigu. Aldigu. ¿Qué es? Primo mío, por casualidad. Primo Aldigu. Tiene todo. ¿Sí? Sí, la altura y 30 kilos de más. ¡Ay, cara! Es lo que sería Aldigu si no entrenara. Bueno, somos primo hermano. Primo hermano, mirá. Sí, sí, sí. ¿De Mar del Plata también? No, yo no soy de Mar del Plata. Yo soy de zona sur de Buenos Aires. Alejandro Korn. No sé si conocen. Sí. Última canción del Roca. Escuchame, pero... Sí. O sea, viste toda la carrera de Emi, pero... Sí, claro. Siempre era como... No se le da. Labura de esto a full, pero no se le da. Yo siempre confío en mi primo, yo siempre confío en mi primo, ¿no? No quiero hacer apología de esto, pero casi unos cuatro meses cuando yo empecé, ya tenía unos cuantos seguidores, tendría 500 mil seguidores, una cosa así en Instagram. Él también tenía sus seguidores, porque estaba en Inglaterra, y dije, empecé como a cerrar el círculo de hacer recetas con algunas personas de mi familia. Una fue con mi mamá, que después la terminé perdiendo, y me di cuenta que fue la única receta que tuve, y la hice porque ya estaba transcurriendo una enfermedad. Y dije, siempre yo pensé, mi primo va a ser muy groso, y digo, ahora que estoy con esto, le voy a hacer una milanesa. Y en esa milanesa dije, no dije que era mi primo, porque él es muy vergonzoso también, ¿viste? Sí. Entonces agarré y dije, es el mejor... Le digo a una milanesa el mejor arquero del mundo. Y se la pasé antes. Primero le pregunté si la podía hacer, me dijo que sí, me mandó un video. Me dice, no, no digas eso, boludo, me vas a meter en un problema. Le digo, para mí, o sea, no soy un experto en fútbol, pero te admiro, sos el mejor arquero del mundo. No me dejó. Entonces dije, el mejor de Argentina, que tampoco le gustó mucho. Y yo venía con videos de un millón de vistas, una cosa así, y ese video tuvo cien mil vistas, y eran todos hate. ¿Quién es? Aguante a Armani. ¿Quién es el Digo? Este se la pasa en el banco. No, no, no. Que se vuelva a Inglaterra. Es más inglés que argentino. O sea, me mataron con el club. No. Y unos meses después se convierte en el Digo, y ese video pasó. No, peor que no lo disfrutaste eso. No, 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 sí, yo lo banco muerte. Ese video pasó de cien mil vistas a diez millones en dos mil vistas. No, y los hate, ¿qué hicieron? Todos los hate desaparecieron. Era todo. En el malón no quedó nadie. Me encanta, me encanta. Y yo nunca había dicho que era mi primo. Siempre lo mantuve en secreto. Tiene una historia con el hijo tremenda, o pinta con los ojos, ¿qué prefieres? Uy, ¿qué? Sí, es muy loco, sí, sí. Está bien, está bien. He hecho varias cosas de mi vida. Pinta con los ojos. Vamos a hablar. Sí, pinto con lágrimas. Sí, 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 pinto con lágrimas. Con lágrimas. O sea, ¿cómo te lo explico? ¿Llorás? Exactamente. El tema viene, yo puedo sacar aire o líquido por el ojo. Tengo una conexión del conductor alegrimal con la fosa nasal. Bullying de chico, cosas que me jodían, me decían, el gordo está pinchado, en el colegio me atragantaba con algo. Ay, ya me ponen a hablar. No entiendo. Claro, ¿viste? Nunca fui flaco. Qué mierda que yo no compañero en el colegio, ¿eh? O sea, en vez de decir, che, qué loco, mirá, tengo un compañero que el gordo está pinchado. No, claro, sí, sí. Creo que por eso no terminé secundario, ¿viste? Son cosas que pasa. O sea, el bullying es fuerte. Igual nadie te... sos muy grandote como para bullyingar. No, una sola vez me pelé en el colegio. Y lo pusiste al otro, ¿no? Sí, sí, sí. Sos muy grande, boludo. Fue muy gracioso porque... No tenés mi cuello. Me corrieron... Es así, es enorme, chavos, es rugby. Boludo, me corrieron 10 cuadras con una llave inglesa. No, ¿eh? Iba a un colegio mecánico, industrial, y no fui más. O sea, ahí dejéme... Ah, dejaste y no volviste. No, no, no volví más. No volví más, me iban a matar. Pero bueno. Bueno, pero ahí, ¿cómo es? Hablamos de... Entonces, ¿qué pasó? A los 20 años, yo trabajaba con mi abuelo. Fue el único que me causó. O sea, fue mi motivo que me dijo, venía a trabajar conmigo. Manejaba la empresa de él, que es todo el otro. Mi abuelo viene un día con un dolor al costado. Y me dice, mira, tengo algo, me duele. Cáncer. En 15 días, falleció. ¡No! Y a mí se me cayó toda la estructura. O sea, era mi mentor. ¿Tu sostén? El Thanos, le digo yo. Era mi mentor. Y bueno, lo que pasó fue que tuve que pasar por el funeral. Mi tía y mi mamá estaban muy destrozadas. Yo armé todo. Se me cuestionaron algunas cosas de lo que hice. Entonces, me estresé muchísimo. No pude llorar a mi abuelo. No pude hacer ese duelo. Tuve que empezar con psicólogo. Y agarré y me dijo la psicóloga, ¿qué te gusta hacer de tu vida? Y yo, no, a mí me gusta pintar. Y se pensó que yo iba a pintar los fines de semana, viste, un cuadro o algo. Pero agarré y llegué a la empresa y dije, no trabajo más. Y me fui y me... Eso es un poco impulsivo, ¿no? Como así dejarte el colegio, así dejarte la empresa. Y... Sí. No trabajo más y me fui a... Soy pintor ahora. Me fui a vivir de la pintura. Me recagué de hambre. Dormía en un galpón que me lo levanté yo con chapas. Que esto era otro. Y un día digo, ahora que estoy con esto pintando, ¿por qué ya que no puedo llorar a mi abuelo? No, y tengo este conducto que me hacían bullying de chico, ¿por qué no pintar un cuadro con lágrimas? Tiene mucha lógica. Es increíble cómo aprovechar todas las situaciones. Yo creo que no superaba un análisis. Pero para... ¿Yo era de colores? Sí, yo era de colores. Sí, sí, sí. No me lloras de colores. Es por distintos tipos de colores. O sea, lo que hago es introducir pigmentos vegetales, hago como una acuarela, que la introduzco por la nariz y la puedo sacar por el lagrimal. Esperá, vos vas a pintarte el cuadro, vas a llorar, Evelyn, no se te va a tener ningún talento. Estoy viendo las imágenes. Ah, a verlo. Son muy fuertes. No puedo creer. Pero, ¿no es peligroso? No. No es peligroso para todo. Esto fue lo loco, es que yo lo hice sin ningún motivo. O sea, lo hice como para cerrar el círculo de mi abuelo. Pinté su primer cuadro en honor a él. De ahí desbloqueé, lloré como un tarado ahí tirado en el piso. Y después de eso, lo guardé. Eso lo firmé y lo guardé. No era mi interés, era un tema personal. Y un día viene mi hermano y me dice, ¿me contaste que pintaste con los ojos? ¿Hiciste algo eso? Y bueno, lo subí a Facebook, 2008 creo que era. Lo subí a Facebook y recién empezaba Facebook. Ahí como que se viralizó un poco, lo vieron 10.000 personas, que para ese momento era súper viral. Y ahí me contacta el libro Ripley de Inglaterra y me dicen que no hay otro artista plástico en el mundo que lo haga y me certifican como artista plástico, como el primer artista plástico en el mundo que pinta con lágrimas. ¡Guau! ¡Guau! ¡Es re loco! ¡Es tremendo! No te hace mal, ¿no? O sea, está todo bien. No, 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 no. ¿Te habías un oftalmólogo? Claro. Me han investigado en todas partes del mundo. Me han hecho... Fue muy loco porque hice un documental para History donde me hacía... Además, vos metés la pintura por la nariz. Por la nariz, sí, sí. Hasta ahora los únicos casos que conocemos. Muy en los 80. Muy en los 80 que teníamos. No me da ningún viaje astral, ni nada. Pero igual, escuchame, no usás polacril, no usás tipo una témpera al agua. Eso me llevó unos cuantos años generar una acuarela. ¿Para cómo no le dijimos que traiga algo hoy acá? Claro. No, me muero. Estoy muy loco. Ahora no estoy pintando. ¿Por qué no? Lo que pasó es que yo empiezo con la gastronomía porque después de viajar por todo el mundo y todo, me rompo la espalda, me rompo la espalda, quedo sin caminar. Ay, Yeti. Dios. Durante un año, o sea, pasé de estar viajando, ser una persona que le gustaba salir a la naturaleza, todo a el inframundo. Ostrado. Exactamente. En cama tenía una hernia de disco que me apretaba la médula y me durmió las piernas. Y bueno, entonces me operó un médico. Después que perdí toda mi plata, la perdí. ¿Están destaca? Ya no podés absorber más. Estás impactada. Falta lo del hijo. Estamos arrancando. Impactada. En medicinas alternativas, no digo que no sean buenas, pero yo perdí mi plata en distintos tipos de medicamentos. Pagándole y nadie te ha resolido. Me acuerdo un día que le dije a mi hermano, le digo, no puedo sentir más dolor hasta que iba y sentía más dolor. Porque me hicieron de todo, pero bueno, no importa. Lo que pasó fue que un año ahí en la sombra me termino operando un médico en un hospital público, ya sin muchas expectativas me lleva mi tía y me operan en un hospital público y me salva la vida, digo yo. Te hacía caminar. Porque yo en ese ritmo no sé cuánto. ¿Qué hospital? Era el hospital del cruce de Florencio Varela. Excelente. Excelente. Es la NASA. Es la NASA. Es la que viene. Gratis, público. Exactamente. ¿Te conoces el nombre del médico? Sí, en realidad el médico fue el doctor Lambre. Fue un doctor de La Plata que yo lo fui a ver a su consultorio. ¿Pará? ¿Lo conocés? No. Es mi suegro, dice ahora. No. Yo creo que es el papá de una amiga mía. No. Y puede ser, es un fenómeno. ¿Lambre? Yo quiero volver a tener contacto con él. ¿Mechi Lambre? No sé si lo dice Mechi. Contale a Mechi. Es muy loco. ¿Y él cómo se llama el doctor? Jorge, creo. Jorge Lambre, si no me confundo. Es muy loco porque yo fui al consultorio y era como un mano santa. Porque era muy loco porque salía la gente llorando y lo abrazaba. Y yo ya estaba cansado de los chantas. Claro. Y el tipo digo, no, este es otro chanta más. Y entré al consultorio, me acuerdo que pagué la consulta. Y me dice, eh, gordito, ¿qué te pasa? Le digo, no, estoy así, doctor. Me dice, uh, no, esto va a haber que operarlo así. Le digo, mirá, yo no tengo plata. Así. Le dije, me quedé sin un mango, no tengo plata. Digo, dame tu nombre. Y agarra y me dice, yo te voy a poner en el hospital del cruce. Me llamó un día, una semana después, que yo dije, este tipo no lo veo más. Y ahí entendí por qué lo abrazaban, por qué lloraba. El tipo me agarró, me llamó y me dijo, a las 3 de la mañana tenés un turno para una resonancia. ¿Quién? Bastilla y arranqué. Me fui a las 3 de la mañana para el hospital. Y ahí me operaron. Ahí me operaron. Muy bueno. Me recuperé. Me recupero y me hacen contacto con Estados Unidos y me voy por primera vez a pintar a Estados Unidos. Voy a los dos programas, mamito. Claro, sí. ¿Pero te apetó Mechilambre? Le mandé mensaje, la veo hoy, pero... Por favor, pasame el WhatsApp. O sea, hay mucha coincidencia. El apellido es Lambre y son de la plata. Se junta. Hoy están Mechil. Y yo, mano a mano. ¿No están las ganas de comer? Bien, ya debes ser una persona más grande, porque yo me acuerdo cuando... Pará, tenés mi historia, boludo. Dejarme la ventana. Y entonces fuiste a Estados Unidos. Fíjate a Estados Unidos, como que resurgí ahí, me fui, pinté en Estados Unidos, vuelvo de Estados Unidos, porque acá es como de cómo termino siendo gastronómico, por así decirlo. Claro, y la historia del hijo falta. Bueno, allá pinto en los dos programas más vistos de Hable a Hispana, de Al Rojo Vivo y en Univision. Sí. Pinto en vivo allá, en esas dos cadenas que son Univision y la otra vez se me fue. Pero es de Al Rojo Vivo, está la otra. ¿Y? Telemundo. Telemundo. Vuelvo y a la semana me llaman y me dicen, mirá, queremos que vengas al programa de Caso Cerrado, el de la... ¡Sí! Está en Telefe. No, pero yo no, no, no tengo nada. ¿De qué tiene que ver? No, pero en el original, con la loca. Me dicen, no, mirá, hay un caso de dos personas que un tipo compró un cuadro tuyo que está falsificado por otro tipo. Y vos tenés que venir, digo, yo no quiero ir a, hola, qué tal, él me hizo tal cosa. ¿Me entendés? Entonces yo digo, no, mirá, yo no voy a ir a hacer eso, a litigar. Me dicen, no, no, vos tenés que venir, vos resolvés el caso. Entrás como experto y mirás tus obras y decís... ¡Hermoso! Este cuadro no está pintado con los ojos. Claro, este cuadro. Es que mis cuadros no son falsificables porque tienen mi ADN. Claro. Es muy loco. Pará de abrir historias, ¿qué más? ¿Cómo más? Es espectacular. Entonces... Quiero que siga. Dejá de escribir a los productores de Guido que nos lleven. Tremendo, pero si no para los de los talentos, se va a buen rage. No, pero no estoy pintando, ahora te... De ahí venía, de ahí venía. Agarro... ¿La hambre te dijo que no pintes más? No, 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 tiene otro sentido. Mechi contestó. No, chicos. Amado, estén coquiera, Mechi. No, debe estar ensayando. Bien. Resultó y que, bueno, entra el caso cerrado. La doctora Polo me termina comprando un cuadro, fanática mía, una cosa de... No, no, el caso cerrado. Ahí conozco unos colombianos que me compran unas obras de arte. Ahí lo muestran. Mirá, ahí es todo. Ahí está la doctora Polo. Ese no soy. El tipo que yo se lo vendí me llamó al tercer día diciéndome que quería... Qué producción, es, tienen todo. Pero en este capítulo lo viste. Sí, sí, sí. Me vendiste esto, te dijo que no era, y hoy no vino aquí contigo. No, no vino conmigo, pero ese tipo me dijo que si no se lo daba el de no para atrás que me iba a matar. Gritante, se viene y lo va a invitar. Si no me lo da a ese tipo, yo lo mato. Pero más adelante, más adelante aparezco yo. Ahí estamos adelantando. Bueno. Ah, pero es imposible. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí explico lo mismo que estoy... Lamentablemente cuando él muere, yo no puedo hacer el vuelo con un trauma psicológico. Adelantá, adelantá. Dice, el final también está muy bueno porque ahí hacía una frase... Ahí está, ahí está. Mirá, está pintando con él. No, eso es lo que mide, ¿no? La puta madre. El que no está viendo está pintando con el loco. Los comentarios de la doctora eran buenísimos. Es buenísimos. Bueno, ella es una genia, es una maestra. Es una genia. ¿Tuviste mucha repercusión después de eso? Sí, sí, sí. Quiero hacer que los colores se encuentren... Bueno, lo que pasa después de eso es que conozco... Perdón, confirmado. Es el tío de Mechi. Ah, bien. Porque ella es Rodríguez Lambre de parte de la madre, o sea, es el hermano de la mamá. De una mía mía. Quiero el teléfono. Me ocupo de eso, Yeti. Porque la vida me separó y nunca lo pude volver a encontrar. Hoy se juntan. Bien. El neurocirujano crack médico. El neurocirujano que lo operó y le salvó la vida cuando él no tenía dinero. Lambre. Y ahora está en Bruta Cocina, gana de comer, espectacular. Bueno, y lo que pasó ahí es que me ofrecieron vender cuadros en Estados Unidos. Y los cuadros a Estados Unidos. Esto era primo del dibujo, quedó como una cosa menor. Claro. Llevo los cuadros, o sea, envío los cuadros a Estados Unidos. Le digo a mi pareja actual, le digo, ¿querés formar una familia conmigo? Estaba como resurgiendo. Ah. Y el lunes estábamos todos libres y el viernes estábamos todos presos. Pandemia. Ay, qué susto. No, no, no quedé preso, tranquilo. Un asterisco, ¿cuánto el cuadro? Los 10.000 dólares, más o menos fueron 7 cuadros. 7 cuadros y por eso iba a enseñar una casa que habíamos llevado muebles y todo y resultó que terminamos sin muebles. Le digo, bueno, nos quedamos a dormir en tu departamento, mi mujer, un departamentito de 30 metros cuadrados, nos quedamos ahí durmiendo en el piso. Digo, total, una semana pasa. No, me la pasa. Yo seguía hablando con esta gente afuera. Esta gente un día me clava el visto. No. Mi mujer me dice, no voy a trabajar más porque en el hospital no me necesitan. No. Psicóloga. Y la semana viene y me dice, estamos embarazados. Uy, no. Así que esa era mi vida. Ay, ¿un día de parte, Pino Jeti? 36. 37, perdón, me bajé uno. Me bajé uno. 37. Un día de parte. Así fue, boludo. O sea, me quedé en pelotas, sin trabajo, mi mujer sin trabajo, mi pareja sin trabajo, un hijo en camino y nada para hacer. Y lo único que había comprado era que me había preparado como para la época del y compré mucha comida. Compré comida y al otro día me levanté y le digo, bueno, te voy a hacer algo de comer. No le voy a demostrar lo cagado que estaba. Le dije, no pasa nada, quedate tranquilo, esto se soluciona. Y ahí se reí, le cociné, hinchando las bolas como hago hoy en Bruta Cocina. Y lo grabé. Al otro día estábamos al pedo nuevo, lo hice nuevo y lo grabé. Y dije, lo voy a subir a TikTok, que empezaba ahí. Y así, hoy somos casi 15 millones de híbridos, como le digo yo, entre todas las redes. Es espectacular. Una locura. En TikTok tenés videos muy virales, ridículamente virales. Sí, sí, sí. ¿Qué malo que sos? No, pero como mucho. Una cantidad de sorbitantes. ¿Cuál es la gracia de...? Mirá, la gracia es, yo no lo entiendo todavía. La gracia fue de que le cambio los nombres a los alimentos, juego, me divierto con la gente. Nunca quise demostrar que soy alguien que te va a enseñar a cocinar. Yo te enseño a caminar, como quien dice, cuando quieras correr, agarrás chef importante y aprendés. Jeti, ¿por qué no pintás más? No pinto más, porque el ante año pasado me ofreció un mexicano, un empresario mexicano, convertir mis obras en NFT. Agarré cinco de mis obras y las exploté, las dinamité. Las exploté, salió en el New York Post de Estados Unidos, incluso si también se buscan va a estar la explosión. Destruí las obras, las convertí en NFT, vendí parte de la colección y había una obra que era la más cara y me la compró un empresario. Y el día que vendo esa obra, que eran unos, no me acuerdo ahora el número, pero eran en Eteriums. El día que vendo esa obra, yo digo, toco el cielo con las manos, fallece mi vieja. La hija de mi abuelo por el cual empecé a pintar. Entonces fue un día, lo tomé como una señal y dije, cerré la colección, no volví a pintar y dije, voy, esto fue hace un año y medio, voy a volver a pintar el día que le pueda pintar un cuadro a mi vieja. Entonces, ese es el día que yo sienta con la fuerza como para poder encararlo. Por el momento estoy transcurriendo un momento muy lindo, que es Bruta Cocina, que es esto que se genera. Y decidí aflojar un poco el arte, que es parte de mi vida ya, porque es una historia de vida. Ya es una obra que tiene mi vida adentro, pero que me ha golpeado duro varias veces. Qué raro todo. No, no, no. Esto no lo contaste tú, hijo. Claro, tu hijo. No, mi hijo es otro caso aparte, algo que nunca... Pero qué pasa. A mí lo que me fascinó es la historia de mi hijo, no sabía todo hacer esto. No, yo no sabía. La historia del hijo me pareció espectacular. Le digo, veníte al programa. Y ahora, y esto era el carapé. No. ¿Qué pasó con el hijo? Yo sabía, tú, la doctora Polo. Qué mal. Y no te conté cuando... Que entre el desgraciado. Impresionante. Y todavía no contó lo del hijo. Sí, y no te conté cuando negocié toda mi colección por Bitcoin. Pará, ¿te hiciste millonario con tu colección? No, boludo. Mi representante no aceptó porque en ese momento el Bitcoin estaba en 1200. ¡No, no! Y no sabíamos lo que era. ¡No! Y fue muy loco, eran 500 Bitcoins. Mirá, ahí está el momento que explotó las obras. ¡No! Ahí está el momento que exploté las obras. Pero pará, ¿a vos te iban a pagar 500? 500 Bitcoins. Yo hubiese venido en helicóptero, chicos. 500 Bitcoins hubiera sido... Es la vida, la vida es así. El Bitcoin es como... Hoy está como que te iba a 20.000 dólares cada Bitcoin. Sí, y llegó a 63.000. Pero llegó a 60.000 dólares. Sí. O sea que él hubiera sido multimedia millonario. ¿Y lo echaste a tu representante? Sí, por eso estoy solo. Nunca más quise representante, nada. Acá estoy cocinando. Pará. Es muy tremendo. A todo esto, el hijo. Sí, el hijo por dios. Es tremendo. Lo de mi hijo, mi hijo se llama Filipo. Filipo, la realidad es que yo tenía un problema de que grababa en casa, grabo en casa, y se escuchaba cuando nació el nene, atrás. Entonces un día lo presenté en las redes y dije, bueno, soy papá. Lo presenté con... Pará, 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 metemos un tema. Necesito un minuto de pausa. Una tanda, un tema, ¿qué tenés, Leo? Vamos a una tanda para separarlo del hijo. Toma un poco de agua. Sí, sí, un poco de agua. Por dios, te pide. Casi millonario, no podía caminar. Lo salvaron en Florencio Varela, el tío de Mechis, el primo del Dibu, que le pidió permiso. Lo hatearon, le dijeron, sos sorreír, le decís, quién es este, al final fue campeón del mundo. Todas historias. Pintaba con el ojo, dejó de pintar, casi que cobren Bitcoin. Hola, hola, Polo. No, no, es todo, ¿verdad? Todavía no contó lo del hijo. Sub y baja. No te conté cuando secuestré a un neno en Alemania. Mirá, tengo acá anécdota. No, 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 esa va. Bien, no. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. En Cervecería y Maltería Quilmes tenemos un nuevo motivo para brindar, trabajar todos los días para ser una compañía carbono neutral. Y es que cada vez que elegís uno de nuestros productos, estás eligiendo innovación y un compromiso con el planeta. Porque sin él, no hay nada. Al planeta, salud. Cervecería y Maltería Quilmes. Rumbo a la carbono neutralidad. Celebrar el Día de la Niñez es parte de tu mundo. Hola, mamá. Eh, digo, Carla. Soy Mariano, tu esposo. Y le tenemos que comprar un monitor nuevo a Cami. No soy Cami, ¿eh? Los mejores regalos, con grandes descuentos y muchas cuotas, están en Musimundo, parte de tu mundo. Consulte ofertas disponibles en sucursales y en musimundo.com. Novecento. Tiene un planeta en la etiqueta. Y un precio muy, pero muy, pero muy terrenal. O sea, dicho fuerte y al medio, vinazo de otro planeta a un precio de este. Beber con moderación prohibida su venta menor desde 18 años. Más de la mitad de los argentinos usan molala para lavar la job. Y ahora tenemos el nuevo ala líquido para diluir de 150 mililitros que rinde 900. Además, lava con agua fría y en ciclos cortos de lavado. Así ahorras luz y agua. ¿Qué tal, eh? Prueba el nuevo ala líquido para diluir y descubrí el pequeño gigante de lavado. Cada vez somos más los que queremos cambiar la manera en la que comemos. Por eso las nuevas sopas NOR están hechas con vegetales deshidratados, semillas y sin conservantes. Una combinación única para que disfrutes de una sopa deliciosa. Proba las nuevas recetas de las sopas NOR y encontrate con lo bueno de tomar sopa. NOR. Come lo bueno. Sopa NOR Quick. Sopa de vegetales deshidratada instantánea. Sopa de vegetales con municiones NOR. Sopa de vegetales con fideos, municiones y semillas de maranto deshidratada. Sopa crema de vegetales deshidratada. Este mes en la Cardeus, aprovecha las oportunidades en las medidas más amplias y descansa en grande. Ahorra hasta un 50%. Paga en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. 150 años acompañando los sueños argentinos. La Cardeus. Tradición de calidad. Alerta 365 en giro didáctico y compañía de juguetes. Adelantate al día de la niñez con 50% de descuento solo por hoy. Pedí tu cupón en la 365 y canjealo en la tienda online de giro didáctico o en los locales adheridos de ambas marcas. Ver bases y condiciones en 365.com.ar barra reglamento. Llegó Cinépolis a Plaza Jusay. Increíbles pantallas 2D, 3D y la mejor calidad de sonido para que vivas una experiencia de película. Bienvenido el cine a Plaza Jusay. Bienvenido Cinépolis. Paseo Jusay. Estación Facultad de Medicina Línea D. Telequino Vacante. 240 millones de pesos más una casa estilo americana, un auto, un viaje por Argentina. Y si esta semana te toca a vos... Telequino, Telequino, Telequino. Novecento. Tiene un planeta en la etiqueta. Y un precio muy, pero muy, pero muy terrenal. O sea, dicho fuerte y al medio, vinazo de otro planeta a un precio de este. Beber con moderación prohibida a sus ventas menores de 18 años. ¿Vas a viajar? Necesitas Pax. Ingresá a PaxAssistance.com y encontrá la asistencia al viajero más completa y accesible. Viajá en paz, viajá con Pax. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Una pica conectada, con nuevo motor V6 y pantallas de 12 y 12,4 pulgadas. Solamente una pica raza fuerte puede enfrentar lo imposible. Ford Ranger. Nueva generación. Que venga lo imposible. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Miguel Ángel Pichetto. Silvia Los Penato. Dania Tabela. Precandidatos a diputados nacionales y a parlamentaria del Mercosur por la provincia de Buenos Aires. Lista 132.5. Juntos por el cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión por la Patria. Florencia Sainteut. Pedro Borghini. Precandidatos a senadores provinciales provincia de Buenos Aires. Octava sección electoral. Lista 134.2. Celeste y Blanca. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves. Presenta el clima en Europa. 14 grados, dos décimas la temperatura. Ahora en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 74%. Viento al sector noreste a 3 kilómetros por hora. Y la visibilidad 10 kilómetros. Máxima para hoy. 19 grados. Mañana jueves mínima 14. Máxima 19. A ver esto. Ah, mirá. Hay probabilidades de lluvia para mañana a la noche. Jueves. Bajas, pero están. Y el viernes mínima 11 grados. Máxima 17. Presentó el clima. ERE Europa. Vuele diariamente a toda Europa en nuestros nuevos Dreamliners. El avión más avanzado del mundo. Reduce hasta 40 minutos el tiempo de vuelo. Y gracias a la presurización de cabina, brinda mayor sensación de descanso y menos jet lag. ERE Europa. Tú decides. En instantes nada más. El conductor ya va a poder hablar cuando termine de masticar. Sí, ahora sí. No, todo bien. Una zapi. Preguntas que nos quedan. Sí. Esa actriz mechilambre. Esa actriz trabajó conmigo en Violeta. Sí. Mirá vos. Era la villana. Ahí nos hicimos muy amigas. Todo lo contrario del tío. Claro. Qué loco. Sí. Así que bueno, ya estamos en contacto. Hoy te consigo. Vos tranquilito, Yeti. Hoy te vas a reunión. Hoy me juntó con ella a tomar un vinito. Mirá, yo tengo una amiga que se tatúa el vino. Fanática. Fanática, ¿no? Sí. Estamos hablando con Leandro, el Yeti. Mil historias en una. Es una. Son mil. Tenemos de todo. Pero esto sigue porque a todo esto yo lo invité por la historia del hijo. Todo esto vino como un valor agregado que no sabía. A todo esto, perdón, porque justo terminamos el libro anterior diciendo que se secuestró un niño. Se secuestró un niño en Alemania. Pero... Sí creo que habría que aclararlo porque se va a transversar. No, lo que me pasó fue que estábamos viajando haciendo un programa de arte que se llamaba Buscadores de Arte, que buscábamos arte por el mundo. Y un día estaba en una estación de tren, íbamos a tomar el tren bala. Si había cosas rarísimas en Europa es que cambien de vía, ¿viste? Como que se canceló un tren y van al otro. Entonces la gente corría toda para el otro tren porque nos llevábamos, nos subimos. Y yo que venía más atrasado porque tengo esta pancita que siempre la tuve, veo un nene llorando, ya había subido todo el mundo, en la puerta del tren. Papa, mamá, papa, mamá, decía. Italiano. Sí. No, no sé, no sé qué era, si era italiano o qué, pero decía, papa, mamá, no. Agarré, digo, chao, este se perdió, están los padres arriba del tren. Manoteé al nene. No. Lo manoteé. No, acá viene la parte más loca. Lo subo al tren bala, se cierran las puertas. ¿Y qué hago? Con el nene llorando, encima lo había agarrado un extraño, más llorando. No, no se hace. Mi amigo que estaba viajando, que era el productor de ese momento del programa, entró y le digo, vos adelantate y agarrado los asientos. Con tanta mala suerte que agarró los asientos últimos eran los que teníamos. Y yo entré a un vagón con un nene en los brazos, gritando, Ariel se llamaba, Ariel, el nene está perdido. Vos imaginate los alemanes que entra esta cara con un nene todo rubiecito llorando, gritando, jalapá, jalapá, prácticamente, ¿me entendés? En mi idioma no entendía nada. Se levantaron dos alemanes y me encararon y mi amigo de atrás me mira así. ¿Por qué? ¿Cómo carajo apareciste con un nene? Muy impulsivo, Ariel. Muy impulsivo. Hay mucha cuestión de impulsivo. Pero no había nadie en el andén. Yo digo, los padres lo perdieron. Bueno, resultó que los padres... El andén es ajeno en general. Escuchá, no, pero yo de corazón lo hice. No, no, no. Pero, y los subí y los padres estaban en la andén abajo. ¡Ay, no! Después me enteré, o sea, vinieron los guardas, mi amigo aclaró la situación porque yo no hablo inglés y resultó que le preguntamos al guarda y dice, no, no, ya nos comunicamos con los padres. Están abajo porque lo habían perdido los padres y fueron al informe a saber dónde lo encontraron. Y el nene andaba perdido y yo pensé que estaban los padres arriba. Resultó que lo subí a un tren de 600 kilómetros sin escala. ¡No! ¡Uy, Dios! Así que quedó la anécdota del día que secuestré al alemancito en Berlín. ¿Pero no tuvo costo? Un día de paz. No, 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 yo actué de buena fe, yo actué de buena fe, todo eso no lo expliqué, a gratas explicamos de que el nene entró llorando al tren. Por favor. Bien, bien. ¿Y mi hijo? ¿Y mi hijo? Por favor. Por Dios, con dar historia. Filipo. Sí, Filipo, bueno, fue muy loco. ¿Cómo mintió? Pará, pará que me está hablando Claudio, el productor. ¿Cómo mintió? Se la dejaron pasar, él subió a un nene al tren, se lo llevó a 100 kilómetros y la arregló diciendo, el nene entró solo llorando. Se la estaban dejando pasar ahí. Claro, bueno, pero ¿qué querés que haga? Que diga, lo agarré de los pelos, lo subí, tampoco fue tan así, yo fui, lo agarré y lo subí, amablemente, y bueno, pasó. Pasó. No, son cosas que pasan de la vida. Me voy a gustar. ¿Filipo? Falta la historia de Filipo. Filipo, bueno, Filipo. Me estaba llorando, vos lo presentaste en los videos. No, no, lo presenté en los videos y empecé cada tanto a ponerlo en mis redes, pero nada, tranqui, porque a la madre mucho no le gusta, y un día, él, desde que es bebé. La que se casó con vos sabe o algo que quiere estar. Sí, desde que es bebé, él hace como que toca el violín. O sea, él, ejemplo, íbamos a comer a un restaurante, viste, los niños se te pueden llorar, quieren Peppa Pig o algo, él hacía ñaña, te decía, porque no habla, recién habla, está hablando papá, mamá, y habla algunas cosas, dos añitos y medio. Y decía ñaña, y agarraba un sorbete y hacía así, y siempre estaba así. Tenía el ombrito y hacía como que... Como el gesto, como el dedo. Como la mano, como que tocaba el violín y siempre estaba con el dedo. ¿La madre es violinista? No, 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 para nada. No hay ningún violín. No, no, mi mujer es psicóloga, nada que ver, en la familia nunca hubo un instrumento. Esto que estás contando, ¿lo grabaste y lo subiste? Yo quería haberlo visto. Ah, sí, quería haberlo visto. No, porque escuchá la historia, primero, tu mujer es psicóloga. Claro, sí. Entonces, no, no, la idea era no subirlo, lo grabé yo, lo grabé el día que, un día dijimos, vamos a regalarle un violín a ver qué hace. Teníamos miedo porque... ¿Para cuánto tiempo estuvo haciendo? Todo el tiempo. Todo el tiempo, ya era una cosa que era la cuchara. Un año y medio, el pido así, el violín invisible. Está un año y medio, desde los... El violín invisible. Sí, desde los seis meses habrá estado, seis, siete meses hacía así con el dedito y... El violín invisible. Exactamente. Pero él veía un dibujito, no sé, el violínito de Hamelin, algo. El tema viene de que también mi mujer, cuando tenía que darle la teta, le habían dicho que ponga música tranquila y pusimos orquesta. Pero él qué sabe, boludo, qué... Claro. Poníamos orquesta. O sea, y él hacía así. Entonces... El gesto de violín invisible. Exactamente. Entonces, lo que pasó es que yo le regalé juguetes a un nene de un año y medio, los tira, los rompe, todo. Y yo digo, bueno, le vamos a regalar un violín. Digo, me daba cosas que lo rompiera. Claro. Pero bueno, vamos a regalarle un violín. Nunca había visto ningún violín. O sea, él había visto en la tele. Le regalo el violín en persona y digo, bueno, vamos a grabarlo. Lo grabo, me siento, le regalo el violín. La cara de felicidad fue inmensa. Y el tipo le pusimos música, porque obviamente no ibas a tocar, pero para ver qué hacía. Y el tipo agarra el violín de una manera que para nosotros era papás babosos. Ay, lo lindo que hace. Hasta que lo vio un amigo y me dice, lo que está haciendo tu hijo es de otro planeta. O sea, subilo, compartilo, porque esto es de otro planeta. Y lo subí. Podemos verlo, cómo se llama el video. Ahora me acuerdo. Es un flash, es un flash, porque él nunca había visto un video. Me reimpactó. Sí. Lo vamos a ver, cómo se llama el video. Y el video está anclado en mi perfil de Instagram, arriba de todo. Bien. Y ese video, entre todas las redes, tuvo 30 millones de vistas. Wow. Pará, es el video donde el chaboncito se calza el violín como si supiera. Como si supiera. Te juro que obviamente toda esa cosa duró, le pusimos la nube azul, que dura como 10 minutos, no sé cuánto dura, porque yo no caso una de música. Estuvo 10 minutos. Sí. No hay que poner todos los huevos en la misma canasta. En Bruta Cocina está, le decimos en Bruta Cocina. Pará, pará que ahí lo van a encontrar. No, no, es tremendo. En Bruta Cocina lo están buscando, pasa que con Claudio se quedó sin... Me re impactó ese video ahora cuando lo vi. Fue muy loco. Yo lo vi, me lo mostró, me lo contó cuando estábamos en Mendoza, le dije, venía el programa y no sabía que venía con... Todo lo que me contaste por mi hijo. Te invité por tu hijo, boludo. ¿Y ahora toca o se lo mandan a clases? Es muy chiquito todavía, pero... Esto fue hace cinco meses, seis meses, o sea... No, mandalo ya. Y empezamos, ahora empezó a ir a un profe, pero nosotros vivimos en zona sur, en una zona más rural, por así decirlo, nos contó mucho, y aparte los profesores que conseguimos, todos nos dicen, no, hasta que no sepa hablar, no le podemos enseñar. Pero yo creo que tendríamos, y si hay algún profesor que me quiera escribir a mi Instagram, Bruta Cocina, tendríamos que buscar a alguien que esté a la altura de la circunstancia de poder llevar a un nene así. Mi hijo, desde que es bebé, usa cualquier cosa para hacer que toque el violín. Ahora, con un año y medio, decidimos regalarle un violín. Y esto fue lo que pasó. Él nunca había visto un violín en persona en su vida, y nosotros tampoco. Unos minutos después pusimos música para que le sirva de guía. La postura. La verdad que como padres estamos asombrados, porque en la familia no hay nadie que sea músico. Ror, reencarnado. Nadie, no hay nadie. Lo boludo heredó lo viral. Y lo loco es que después, expertos de violín opinaron de que como él agarra el arco, iba a decir la varilla, porque no soy un desastre, pero el arco, como él agarra el arco, dice que lleva años tomar, incluso se venden para los nenes como moldeadores, para poder agarrar el arco así. Y todo esto lo terminó viendo el artista que él mira muchísimo, que se llama André Rieu, que es un violista muy conocido. Ah, yo lo vi, muy conocido. Es un rockstar del violín. Claro, exactamente. Y André Rieu lo vio y reaccionó a su video y lo invitó a Nueva York ahora a dar una clase en vivo. No, 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 Dios. A mi hijo. Sí, niño. A Fili a dar una clase. A Fili a dar una clase en vivo. Está también el video en Instagram. El tipo reacciona y dice, no puede ser. No puede ser. Fili, te tengo que conocer. Es que no puede ser. Venite a la gira por América. Y la producción me escribió y me dice, queremos que venga a Nueva York, a que André Rieu le dé una clase y lo aconseje en esto del violín. ¿Cómo se hace? No podés tener todas las historias vos. Estoy en shock. De verdad. Pero, boludo, me voy el mes que viene. ¿En serio? Lo juro, boludo. En septiembre estamos armando el viaje porque tenemos que ir a ver al tipo. O sea, es muy loco. Yo no hablo inglés. Yo le dije, mirá, poneme un traductor porque si no va a ser un tema. No, no, quedate tranquilo que tenemos... A esta altura debería escuchar. Sí, es un grave error de mi vida. Es un grave error de mi vida no hablar inglés. Andá a estudiar inglés, boludo. Sí. Lo que pasa es que te vas a estudiar inglés y te vas a haber comprado un cuadernito que era de Shakespeare. Escucha, un día estaba en Arbacel de Estados Unidos. Fui a vender obra Arbacel en Estados Unidos. Obra lagrimal. Arbacel es la feria de acumularte, va. Sí, pero obra lagrimal. 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 Voy y resulta que la persona que me iba a acompañar se agarra a COVID. Entonces quedo solo en Estados Unidos. Y voy a una fiesta, a una gala de todos los galeristas en un barco. Y ahí le dije a mi mujer, estoy en el lugar preciso con las herramientas equivocadas. No sabía hablar inglés, no hablé con nadie. Era el momento para hacer contactos con todo el mundo. ¿Y? Y no, no sabía inglés. ¿No sabía inglés? Y ella también. Por eso te digo, no, no, yo estaba solo. Ah, no estaba. Le dije a mi mujer al otro día. Por eso a veces también es bueno estar en el lugar justo con las herramientas adecuadas. Por eso uno tiene que generar herramientas. Pero bueno, el inglés no se me da porque también soy disléxico y eso puede ser que afecte mi forma de hablar. Fores Gama había tenido también un montón de historias, ¿no? También lo había hecho. El dibujo queda nada, no es nada. El dibujo es mi primo, boludo, es mi dibujo yo. No puede ser. No, 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 hablame de todas estas historias. No, pero el bruto del hijo es... Además en Instagram cocina. Claro, yo le iba a preguntar, cocinaste con Betular, te iba a decir. No, cocinadora con Christophe, que pegamos muy buena onda, nos hicimos amigos. O sea, los dos contrapuntos, un tipo de muchísimo conocimiento, pero que tiene una popularidad tremenda y él nos unió Ford con Christophe y pegamos una dupla tremenda y nada, aparte nos hicimos amigos personales. Y los dos videos que sacamos salieron muy buenos. Te hacía un pollo a laquillo con la nariz, no sé lo que es. Con la nariz no. Es espectacular. Es mucho, es mucho. Es mucho, ¿no? Pero no, 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 no. Pero estoy agotado a usted también, ¿no? Sí, sí. Es que yo estoy agotado. Azorada estoy. Estoy en shock. Jack. Por Dios, no puedo más yo. Para nada, Bruta Cocina y ahí, si yo quiero comprar, no hay un lugar para comprar en Bruta Cocina. No, comida, no, no, yo no vendo, hago contenido nada más. Ah, ok, ok. Me gustaría en algún momento volver con el tema del arte, como decía. Cuando llores a tu vieja. Sí, cuando llora a mi vieja, me gustaría ponerle un arte va que nunca lo hice. Arte va en Buenos Aires. Nunca pude exponer un arte va. Si hay alguien de arte va que me escuchando, que me hable. Exponer con lo del ojo. Claro, con lo del ojo, me encantaría poder estar. Pero la semana que viene se va a conocer a André Reu con el disco, porque toda la vida tocó un violín. Porque en una vida anterior, en su vida pasada, ese niño le ha regalado un violín y pide toca a todo esto. Es muy loco. ¿Mi mujer es normal? Sí, mi mujer es bastante normal. Por eso se aísla, se aísla. No, puede ser de que... No, puede ser de que... Lo peor es que de todo tiene pruebas, porque viste que se escuchás a ahí, y es un chamullero, y ves todo. Explotó la sombra, llorando. No, ves todo, ves todo, es increíble. La doctora, para lo de la doctora, si no lo veías igual. La doctora Polo, tengo fotos de la niña haciendo vivo con el cuadro mío en el fondo de la casa. No. O sea, haciendo vivo, es muy loco. Es rarísimo. Es mucho. Bueno, Leandro. Andy, un gusto. Espero que ha gustado, pero... Gracias por lo del hambre. De nada. De nada. Y aparte encontramos... Paso ese contacto, tranquilo, Yeti. Es mi vida. Es mi vida esas cosas. O sea, a cocinar o con tu hijo, o a pintar, o a lo que quieras. Después del viaje de Estados Unidos, lo traigo a Philly. Le pido permiso a la mamá, a ver si me deja, pero yo creo que no veo problema. Arroba Bruta Cocina. Arroba Bruta Cocina en Instagram y en todas las redes. Muchas gracias. Tremendo. Gracias, Yeti. Gracias, Yeti. Me ha tomado un tosito. Y grido. Urbana Play 104.3. Estamos en YouTube. Arroba Urbana Play FM. Si por hecho o por B querés expandir tu negocio, en Superbiel contás con un Human Banking que te muestra online tu préstamo de hasta 10 millones de pesos mientras te estás haciendo cliente. Hacete cliente en superbiel.com.ar. Superbiel. Muy human. Muy banking. Cartera comercial, válido de 397-39-2023. Otro documento, sujeto a condición de contratación y calificación crediticia. Banco Superbiel. Se da mitad de 434-K-B-3-5-0-0-0-0-0-0-1-7-9. Más información en www.superbiel.com.ar. Novecento. Tiene un planeta en la etiqueta. Y un precio muy, pero muy, pero muy terrenal. O sea, dicho fuerte y al medio, vinazo de otro planeta a un precio de este. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Celebrar el Día de la Niñez es parte de tu mundo. Hola mamá, digo Carla, soy Mariano, tu esposo. Y le tenemos que comprar un monitor nuevo a Cami. No soy Cami, ¿eh? Los mejores regalos, con grandes descuentos y muchas cuotas, están en Musimundo. Parte de tu mundo. Consulte ofertas disponibles en sucursales y en musimundo.com. Hola gente, soy Roger King y los invito a comprar ahora en Despegar. Paquetes, vuelos, hoteles y mucho más. Con Roger King y Despegar vamos a vivir viajando. Despegar. Vivir viajando. Rompe con las estructuras. Destapa una Miller. Y disfruta de lunes a viernes de 20 a 21. It's music time. By Miller. Una hora de los temas del momento. Y dejate llevar por los sonidos que más te gustan. I sat on a party smoking in a car with you. Es nuestro momento. It's Miller time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Y presenta su nuevo trabajo. La órbita de Venus. Y tiene algo en mente. Viernes 11 de agosto. No me van a tener mente. En el Centro Cultural San Isidro. Avenida del Libertador 16138. Y. Disponible en todas las plataformas. Entras anticipadas en Pass Line. De Sillas es más que De Sillas. Es muebles. Es decoración. Y es de todo para tu casa. Vení al showroom de De Sillas. Muebles y decoración. A metros de Panamericana y Camino del Buen Aire. Más de la mitad de los argentinos. Usamos el ala para lavar la shop. Y ahora tenemos el nuevo ala líquido para diluir de 150 mililitros que rinde 900. Además lava con agua fría y en ciclos cortos de lavado. Así ahorras luz y agua. ¿Qué tal, eh? Prueba el nuevo ala líquido para diluir y descubrí el pequeño gigante de lavado. Urbana Play anuncia. Elecciones Paso 2023. Programa especial con María O'Donnell. Este domingo, desde las 18 horas. La información de la jornada. Los primeros resultados. Las voces de los protagonistas. Y todo el análisis. Elecciones Paso 2023. Cobertura total. Urbana Play 104.3. Multiplataforma. Urbana Play FM punto com. KZO y arroba Urbana Play FM en redes sociales. Somos la radio que ves. En todo el mundo. En cervecería y maltería Quilmes tenemos un nuevo motivo para brindar. Trabajar todos los días para ser una compañía carbono neutral. Y es que cada vez que elegís uno de nuestros productos, estás eligiendo innovación y un compromiso con el planeta. Porque sin él, no hay nada. Al planeta, salud. Cervecería y maltería Quilmes. Rumbo a la carbono neutralidad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sabemos que estos últimos años tuvimos problemas. Pero también sabemos que la solución no es volver para atrás. Voy a hacer un gobierno que haga crecer a la Argentina. Este domingo venía a votar en defensa de la patria. Unión por la patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A. Celeste y blanca. Urbana Play 104.3. Urbana Play FM punto com. Somos la radio que ves. Nueve minutos para la una del mediodía. Somos perros de la calle. Hoy un día clave. Sí, hoy un día clave. Ayer también lo fue. Estamos hablando de deporte y hablamos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Porque es semana de copas. Y está bien hablar de fútbol. Son los torneos más importantes que juegan cada uno de los equipos. Sabemos que las copas internacionales definen un poco el termómetro de los grandes equipos. De Boca, de River, en donde su ambición más grande es ganar la Copa Libertadores. Bueno, ayer River quedó eliminado. La verdad que fue un partido muy difícil. 20 penales. Sí, porque qué bien pateados los penales. También hablemos de eso. Más allá de... Es muy cuestionado Armani. Sobre todo ayer en Twitter lo fue porque no atajó un penal. Pero la realidad también es que estuvieron muy bien pateados. Y de hecho al arquero de Inter Rojet, que es un arquerazo, tampoco pudo. Se terminó definiendo con un penal que erró Robert Rojas, que pegó en el travesaño y salió. Ahí en un momento iba a agarrar. En un momento terminó pasando Robert Rojas, que justamente había metido el gol que empató la serie. Que fue el del 2 a 1, porque el partido lo perdió River 2 a 1. Pero también había ganado 2 a 1 en el Monumental. Entonces, ese gol que fue en el minuto 90, gol agónico de River, que empata la serie. Porque River ya estaba quedando eliminado. Y que de repente fue un desagogo enorme. Fue el héroe por haber empatado la serie, Robert Rojas. Después, cuando le toca ir a patear en la tanda de penales, lo erra. Esa es la cabeza. Y no sé, también es un poco... Ese momento lo quiso asegurar, le pateó fuerte. Leí que hubo una especie de incidente con el tema del pasto que pateó. ¿Y eso qué onda? Fue así, Solari fue a patear. Ya el campo de juego estaba un poco dañado, el punto del penal. Y cuando va a patear, se resbala. Le pega la pelota, es gol. Pero lo revisa el VAR. Y el VAR determina, que también era un pedido de toda la gente de Inter, el reclamo. Que hay un doble toque. Que quiere decir que cuando se resbala, pega con un pie y también le pega con el otro. Que eso termina determinando la trayectoria de la pelota. ¿Y después cuando lo tira de vuelta? No, 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 no tira de vuelta. Una vez que hay dos toques, es como... Ah, ¿se lo anularon? Claro, claro. No, no, me pregunté. Porque es como que vos le querías pegar con las dos pies. A razón de hacer dos toques en el momento de patear, es como le pegás con un pie y después con el otro. Eso no se puede hacer en un penal. Es solamente pegarle. One shot. One shot, claro. Y bueno, por eso terminó siendo anulado el gol. No, terrible. Igual, en ese momento Inter también falló y se terminó definiendo más adelante. Pero bueno, un River que para mí no se sintió como durante el partido, el planteo de Michelis, quizá hoy con el diario del lunes, obviamente, no terminó siendo el correcto. No tuvo la tenencia de la pelota, lo que River está acostumbrado a hacer. Y bueno, no funcionó el planteo que hizo el entrenador de River. Cosa que puede pasar. Lo que pasa es que en esta tanda, en donde es Copa Libertadores y es mata-muere, quedás eliminado una Copa Libertadores en octavos de final y termina siendo una frustración. Porque River era candidato para quedarse con esta Copa Libertadores, sobre todo por el plantel que tiene. Sí, se terminan efectuando algunas ventas como la de Beltrano, la de La Cruz. River todavía recibe más plata, tuvo grandes incorporaciones ahora, como la de Colidio que ya jugó ayer, como la de Lanzini ahora que termina viniendo a River y no va a poder jugar esta Copa Libertadores. Yo tuve este diálogo ayer con Flor. Uy, qué fuerte. Porque me estábamos cenando con Manu Lozano, con Lucas, habíamos ido al teatro, entonces me pone, grabamos, ganábamos, nos hicieron dos goles, sentimos descuento, metimos gol, vamos a penales. Es, uy, no. Ah, te va contando en minutos minutos. Me va contando, entonces me angustié, veo que me llegan los mensajes, me angustié a River afuera 9 a 8, no sabés lo que fue, entonces le puse, no sé qué decirte, te amo, pero me chupó un huevo. No, no, al final estuve más. No, bueno, tenemos muy buenos momentos, no me cuentes. Bueno, honestidad brutal. Pero me parece bien que te cuente a vos, porque podés elegir cualquier otra persona, un hincha de River podría haber elegido el hermano. Lo mejor para hoy. Sí, claro, sí, claro. Bueno, porque Boca juega, ya vamos a hablar de eso, pero antes te cuento, Argentino Juniors quedó afuera, había empatado, acá jugando en la paternal, fue a Brasil contra Fluminense y perdió 2-0, terminó algunos incidentes ahí en Brasil. Y además, también en Copa Sudamericana quedó eliminado Nules, empató 0-0 contra Corinthians, había perdido 2-1 en la ida. Y Defensa y Justicia fue la buena noticia de ayer. Sí, la buena noticia de ayer fue que Defensa y Justicia le ganó 1-0 a Melec y sí pasó a la próxima ronda de la Copa Sudamericana. Pero como decías vos, hoy, hoy es un día importante porque hay más partidos, Copa Libertadores, Boca juega contra Nacional de Uruguay. El partido de ida fue 0-0 en Uruguay, se juega en la vuelta en la bombonera. Con el debut de Edison Cavani, o por lo menos eso se espera. De titular no se sabe. Yo creo que va a ser titular, esperemos a ver qué decide hoy Almirón, pero tiene grandes chances de ser titular y de ir desde el arranque. Además juega Estudiantes por Copa Sudamericana a las 7 de la tarde, contra Goyas, así que todo se pueda. Gracias, Sofía María. Por favor. Hasta luego, 12.56, stand-by, nos despedimos. Urbana Play 104.3 Estamos en Twitter. Twitter. Arroba Urbana Play FM. Le gusta Gustavo, Gus para los amigos. Le gusta Roberto, Tito para los amigos y para Gus, claro. Cerveza Mendocina, Andes Origen. Dese un Gus, Tito. Recuerde, beba con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Una pick-up conectada, con nuevo motor V6 y pantallas de 12 y 12,4 pulgadas. Solamente una pick-up raza fuerte puede enfrentar lo imposible. Ford Ranger, nueva generación. Que venga lo imposible. De acá en más. María O'Donnell. Lunes a viernes, 6 a 9. Urbana Play 104.3. Urbana Play FM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Novecento. Tiene un planeta en la etiqueta. Y un precio muy, pero muy, pero muy terrenal. O sea, dicho fuerte y al medio, vinazo de otro planeta a un precio de este. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Hola gente, soy Roger King y los invito a comprar ahora en Despegar. Paquetes, vuelos, hoteles y mucho más. Con Roger King y Despegar vamos a vivir viajando. Despegar. Vivir viajando. Sonora Music presenta Ken All Night. Viernes 18 de agosto. Palacio Alsina. Buenos Aires. Argentina. Flama Produce. Conseguí tus entradas por PlanOach.ar Colbert. Una marca con historia. El perfume como tu poder de seducción. Colbert. La fuerza de generación en generación. Perfumes Colbert. Encontralos en las principales perfumerías del país. Colbert. Tenemos una solución práctica y segura para tu ducha. Animate a conocer nuestras mamparas Kios y suma estética y practicidad en tu baño. Conoce más de nuestras soluciones sanitarias en www.ferrum.com Ferrum. Respalda tus proyectos. Novecento. Tiene un planeta en la etiqueta. Y un precio muy, pero muy, pero muy terrenal. O sea, dicho fuerte y al medio, vinazo de otro planeta a un precio de este. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Todos los sábados en Punto Caramelo nos desayunamos con Hileret. Sí, Hileret Stevia nos invita a compartir las noticias más importantes de la semana. Esas que nos sorprenden y que nos hacen mirar la realidad de una manera más dulce. Te esperamos este sábado con todo lo natural de la stevia y todo lo rico de Hileret. No nos falles. Celebrar el Día de la Niñez es parte de tu mundo. Hola mamá, digo Carla, soy Mariano, tu esposo, y le tenemos que comprar un monitor nuevo a Cami. No soy Cami, ¿eh? Los mejores regalos, con grandes descuentos y muchas cuotas, están en Musimundo, parte de tu mundo. Consulte ofertas disponibles en sucursales y en musimundo.com Lo que te gusta, míralo con IRIX. Lágrimas para ojos secos y colirio para ojos rojos. IRIX, refresca tu mirada. Espacio gratuito básico por la Dirección Nacional Electoral. En Las Pazos necesitamos tu voto. Barceló Raval, presidente. Patricia Aurones, vicepresidenta. Lista 92, política obrera. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Fuerza para enfrentar a Kicilló, Santilli, igual que venga. Alejandro Bodar, gobernador. Jimena Letieri, vice. Frente de izquierda, unidad. Lista 136. Urbana Play 104.3 urbanaplayfm.com Somos la radio que ves. Desayunamos gracias a Borja Café. Sí. Muy rico. ¿Los pueden encontrar en dónde, Borja? Estamos en República de la India 2983. Y cabello. Muy bien. Se puede ver desde la vidriera. Tiene una barra a la vidriera. Es pet friendly. El asesológico, el exológico. Los dueños son los perros. La dueña es Almendra. Te digo, está riquísimo el café. Gracias. El chí activado. Las cositas dulces. Uh, los pancitos de queso. Yo voy muy seguido. Es muy bueno. Me encanta que vaya, Sofía. Tienen que venir. Tiene una onda. ¿Por qué por delivery no? Hay que ir. Tenés que venir. Porque tiene otro no sé qué. ¿Cómo qué? No sé qué, sé qué sé yo. Arroba Borja Café, si lo quieren seguir. Porque aparte dentro de poco, pues, en camino se dijo. Bueno, pues, que vamos a seguir extendiéndonos. Qué bueno. Eso es todo lo que se puede decir. No quiero escuchar más historias porque el primo de Libu me hago todo. No, no, es tremendo. Y además, comimos gracias a Santo Bar de Pizzas, una pizzería de culto de Palermo Sojo, donde hacen pizzas de herencia porteña, al molde, media masa, bien cargadas de musa. Las masas las fermentan tortillas, todo. Las masas las fermentan con masa madre y cada bollo lo maduran 48 horas en frío. Por eso son sabrosas, tiernas y crocantes charcas. 4.799 en esquina de Godoy Cruz las pueden encontrar. Bien, amigos, ya arrancamos la transición. Sí. Buenas tardes, amigos. Matías Martín. ¿Cómo le va a Evelina Lizada? Uh-huh. Son una Lizada. Y a toda la mesa. Hola, buenas. Hola, hola. ¿Cómo están? Mochila puesta. Sí, porque ahora me mudo ahí. Sí, pero bueno. Me da el colegio, ¿viste la mochila puesta? Estás muy en el college, ¿puede ser? Me la saco. ¿Estás en la prepa? ¿O qué? No, no, es como ahora vamos para allá. Claro, exactamente. La selección. Donde seleccionamos un Fernando Dente para su primer trabajo. Tal cual. Un Clary Alonso, ¿no? Clary Alonso también. Yo estuve ahí en ese programa. No, sí. No, de pulpo. Yo hice el casting. No quedé, una pena. ¿En serio? Dura. ¿Te mochó Matías? No fue Matías. No, 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 no. Yo conduje el programa. No estuve en el proceso previo, nada. De hecho, no lo iba a hacer yo. Medio que sobre la hora. Fui la opción. Le dije, yo te lo agarro. Contame todo lo que se te bajaron, que me lo estás ofreciendo. ¿Y quién se había bajado? Arranca en tres días, ¿viste? Contame. No, pero pensamos en vos hace cuatro días. No, no, no. Me llamó el papá de Tini. No era el papá de Tini. No, claro. El Tini de cinco iba a ver los programas. Claro. No, iba a ser Natalia Oreiro. No me acuerdo quién. No me acuerdo, pero no era yo. Pero me llamaron a tres días y me puse contento. Obvio. Dando tres días me buscaba el piloto de Tormenta. Vamos. Salió bien. Salió bien. Muy bien. Estuvo lindo, simpático. Grabamos una escena de Patito Feo con D'Artés y... ¿Cómo llamaba a Patito? Laurita Esquivel. Y Laurita Esquivel. Mirá. Una escena donde D'Artés revelaba, soy tu padre, ponele. Fue hace no sé cuánto, ¿no? Sí. Muchísimo tiempo. Sí, insólito. Para mí todo insólito. Qué locura. Cuántas cosas. ¿Y ahora? Pero, ¿estás bien que dejaste a Candy afuera, por ejemplo? A qué Candy. A mí, a mí. Pero no es que no me dejó afuera él. Sí, yo creo que sí. Hay que hacerlo cargo. No, no, yo te vuelvo a decir porque parece que no estabas escuchando. No, no, yo creo que sí. Entré faltando tres días para que arranque. Ya llevaban un mes ensayando los elegidos. Me había olvidado que eras vos el conjunto de ese programa. Me había olvidado a Chachi Telesco. ¡Ah! Yo entré, había sido el quilombo y ya no estaba en el grupo. Y era todo el grupo hablando de cómo la sacaron. Pensé que el programa también tenía como parte del proceso del casting. No. No, lo habrán contado durante el... No, el programa eran tipo 12 galas, 15 galas donde se iban eliminando. Y tengo una pregunta, porque yo trabajé para la empresa Disney muchos años. Te decían por Tollback, Matías, más sonrisas a Disney. No. ¡No! ¿A vos te decían más sonrisas a Disney? Cándala, por favor, más sonrisas a Disney. ¿En serio? ¡Ah, la sonrisas a Disney! ¡Ah, es muy... Muy forzada. Muy forzada. Tremendo. ¿Pero en qué contexto? En una grabación. En una escena que vos le estabas diciendo, no sé, Bilu, perdiste tu diario. Ahí no podés decirle, Bilu, perdiste tu diario. Es tipo, Bilu, perdiste tu diario. Más sonrisas a Disney, ¿no? Tremendo. Matías, a vos no te decían. No, no, yo cuando decían el programa vi un jurado, juzgaban a los chicos. Con los chicos era lo importante ahí. Yo hacía de maestro de ceremonia. Estaba Peter McFarlane. Sí. Andrea del Boca y ya no me acuerdo quién más. Matías, más sonrisas a Disney. Ahí está. Publicitaria. Qué lindo. Mi sueño siempre fue trabajar, hacer algo para Disney. Hola, soy Ede. ¿Qué estás viendo? Y hacer el Mickey de la esquina, Sapping Zone. Y ahora trabajo, pero estoy en las oscuridades. Si querés ser una chica Disney, hay que hacer un cambio de perfil. Sí, sí. Y yo vencí. No, estás en sexo. Se puede, pero hay que hacer un cambio importante. Chao, alter en Disney. Chao. Estaba saludando que se fue. No, pero no, puede venir, pero sí falta un cambio importante. Pero estás muy pasada. Compliance, te dicen algunos, ¿viste? Sí. El tema de... No pasa compliance. ¿Qué es compliance? Y los abogados dicen lo que es legal, lo que no, lo que le puede traer un problema, etcétera. O sea, hay reunión de compliance permanente. Lo que se puede decir, lo que no se puede decir, lo que te va a traer un problema. Esta palabra no se usa. Ah, el perfil de la compañía. Vos tenés que estar alineada al perfil de... Yo estoy trabajando igual para... Sí, Matías también. Ah, es cierto. Para ti sí. No, para ti es bien. Claro. Pero todo es Disney, todo es Disney. Sí, pero cuando firmás el contrato viene en un sobre de Disney. Claro. Sí, claro, claro. ¿Y la firma es la de Walt? La de Walt Disney. Sí, buenísimo. Comenzaron la firma. Lindo. Bien, bien. ¿Cómo estás con el jet lag? Bien, 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 bien. Algún cansancio acumulado, pero tranquilo. Clemente cayó, Clemente cayó. No. Una gripa. Vaya uno a saber. Eso es por cansar. Dejó mensajes ahí medio tocado, así que se queda. Descansa. Un gripa, no. Walter Frignani, ¿cómo está? ¿Cómo? Walter Frignani. Igual que siempre, mejor que nunca. Son dos respuestas en una. Igual que siempre, es mejor que nunca. Siempre está contento, feliz. Transmitiéndonos la energía permanente. Es bárbaro. Permanentemente. La alegría, la alegría. Siempre, quiero aclarar que Wati siempre es así. ¿Cuándo le va bien? ¿Cuándo le va mal? ¿Cuándo le pasan cosas buenas? ¿Cuándo le pasan cosas mal? Sigue teniendo 27. Siempre es así. No, no tiene 27. 27 no tiene. Pero es una persona feliz que reparte alegrías. Eso me gusta mucho. Eso se agradece. Hace felices a los demás. Bien, eso es lo importante. Muy bien. Gracias, Matías. Esa es la hora, chicos. Adiós. 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 Adiós.